Santa Cecilia, Señor Jesucristo, Hijo de la Siempre Virgen María, Reina del Cielo, Señor, protégeme y protege a los que esta noche llegan llenos de gozo a disfrutar del baile, que reine la cordura y la sana diversión, para que cada uno de ellos, al finalizar la velada, regresen sanos y salvos, Señor, y para mí, dame sabiduría, para poder ofrecer alegría a los que esta noche me acompañan, Señor, dame tu bendición, para regresar con bien, con mi familia, que me esperan amorosos, Señor, protege siempre a todos los músicos, en cualquier parte que se encuentren, gracias te damos, amén. Ya lo conocen, hoy está aquí. Señoras y señores, el artista que trae la magia en sus dedos y que les hará vibrar con toda su descarga musical, con toda su descarga musical. Esto es para que lo bailen, para que lo gocen, queda con ustedes. Desde la región, el toto con la capa, a pancla de Olarte, a pancla de Olarte, Veracruz, a pancla de Olarte, Veracruz, llega, llega, con su esencia inigualable, y ese potencial que lo caracteriza, y ese potencial que lo caracteriza, van a hacer bailar y semecer, a multitudes inmensas, van a hacer bailar y semecer, a multitudes inmensas, ¡Argues! ¡Histo es! Llevando la música, a todos los rincones del universo, con temas de su propia inspiración, con temas de su propia inspiración, para bailar, y disfrutar, para bailar y disfrutar, además, el toque romántico, romántico, y los éxitos del momento, y los éxitos del momento, el joven del sombrero, el de las botas vaqueras, el del cinto bordado, el del cinto bordado, del pueblo, y para el pueblo, con ustedes, Aipes, Aipes, el vaquero cumbianfero, el vaquero cumbianfero, Aipes, Aipes, el vaquero cumbianfero, así comenzamos, bienvenidos, bienvenidos, gente bonita, amables amigos, aquí están, las tradicionales mañanitas, para nuestra santa patrona, santa Cecilia, y así suena, las tradicionales mañanitas, oigan más, 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 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del batismo cantaron los ruiz señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día los dio, levantaste de mañana, mira quién ya amaneció. Muchachos, y que se escuche el aplauso para nuestro patrón de Santa Cecilia. Ese aplauso allá en casita y ese aplauso de parte de nuevo el público que está aquí con nosotros y también de parte de IPES y su grupo en esa noche. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! Hoy por sedia de tus santos te deseamos felicidades. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! Y que se escuchen los aplausos, amas y caballeros para nuestra santa patrona Santa Cecilia. hoy en su día festejando en este bonito lugar, aquí estamos en vivo la música de Aipes y su grupo, amigo, para toda la banda, para todos los amigos es que reporte esa recita porque aquí estamos donde llegas, ganas y te diviertes con la música de Aipes, el vaquero con Bianbero en vivo a través de la plataforma que te proyecta a través de las redes sociales en esta bonita tarde, nochecita así es que vamos a condenar con más saludos compadre adelante, compadre Tiburcio, te escucho por aquel ladito Ah, claro que sí, muchas felicidades un fuerte aplauso primeramente para nuestra patrona, verdad Santa Cecilia, como no, ese gran aplauso a esa gran creadora de los músicos, y como no, saludando a todas las damitas, verdad, que también llevan ese gran nombre, muchas felicidades a la Cepis Cecilia ahí está la felicidad de Aipes y su grupo y que se escuchen los aplausos para todos los colegas músicos de la República Mexicana y del mundo entero fuerte los aplausos así es que en esta bonita tarde noche aquí estamos como siempre derrochando el estilo sabroso en esta super gran transmisión super fin de semana con toda la gente con todos los amigos en esta bonita noche así es que adelante Pollito Pío con más saludos compadre andale buena noche a todos los que ya están conectados a través de las redes sociales a través de la página oficial de Aipes y su grupo aquí estamos muchachos muchachones acá están con toda la actitud de su estado en este gran día de gran día del músico por todos los colegas músicos de la Cron 50 compadito así que damos inicio a este gran inventazo de lujo el estilo original de Aipes y su grupo como no por ahí van los saludos para todos los amigos que ya están en las redes sociales ahí está la gran invitación vamos vamos a compartir esa gran transmisión en vivo Aipes y su grupo haciendo presencia en este día muy especial verdad ese gran saludo también para todos los colegas tus hombres músicos muchas felicidades ok adiós vamos muchas gracias sean bienvenidos gente bonita que me está siguiendo a través de las redes sociales por aquí ya tengo el monitor de los martes y jueves verdad necesito por ahí sus saludos tengo un montón de saludos 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 gracias gente bonita yo sabía que no me iban a decepcionar miren yo se los comenté en la hora Aipes de que si no los leo pues están corriendo usted se da cuenta ya tengo como 500 saludos aquí para mis amigos de siempre claro que sí gracias gracias por aquí vamos a leer rápidamente dice Mejía Reyes como está viendo Isidro Pérez San Martín MEPGM saludos a mi esposa que el día de hoy cumpleaños mira cayó rapidito para Santa Cecilia aplauso fuerte los aplausos señoras y señores y ve que es a Diana festejando a Santa Cecilia enhorabuena en este grano nomástico muchas pero muchas felicidades hasta ovecha mira lo más ahí está Osa Ariana dice saludos desde Monterrey Casimiro Santiago que me está viendo Olmedo Alfredo saludos de Monterrey alquilador Osaavi hasta Pueblillo Pantla gracias gente bonita estamos recuerden esta noche Día del Músico para todos mis colegas músicos un saludo muy especial verdad felicitaciones y por aquí ya llegó el cartón de Cheve nos dice mira no lo más Taquería Jiménez presente ya tan rápido Taquería Jiménez y dónde están los tacos muchas gracias muchas gracias bueno ahí está para Taquería Jiménez Saray David Basilio que me está viendo Citlaly Vásquez mi nieto cumpleaños el 29 de noviembre pues invita al mole amiga vamos con todos los amigos de Aipes su grupo Artur García Parra saludos para mi gran amigo Antolín Reyes desde Toluca Toluca que me está viendo Antolín Reyes un saludote para él gracias compadre por estar muy al pendiente de los amigos de Aipes y su grupo Polito así es compadre ya llegó en esta bonita noche damas y caballeros estamos en esta bonita transmisión a través de Facebook Live así es que vámonos con ritmo sabroso ritmo de cumbia para que la gente se divierta para que la pase totalmente sancionada allá en casita de los temas super sancionales que duchan a través de la radio y en esta bonita tarde noche en vivo y a todo color así es que compadre adelante compadrito dice vamos a bailar y con mucho cariño para toda la gente bonita de las redes sociales de botas y sombrero aquí está el vaquero y vamos a ponerle saborcito primo super fin de semana con la música de la nueva sensación del momento como dice como dice y ahora vamos a bailar con quien compadre con vaipes y su grupo eso rico 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 y un saludo cordial para todos los amigos de Reynosa Mazamoros Monterrey allá para los amigos de CDBX aquí está vaipes y su grupo ándale ciencia musical póngale sabor póngale sabor a través de la página oficial de IPC para que lo baile se lo va a hacer y como dice compadre esto viene con más fuerza que nunca claro uy 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 y bien damas y caballeros aquí está como siempre saludante con todo el cariño de siempre la música de la nueva sensación del momento el es y seguirá siendo IPC y su grupo eso y así suena la segunda producción discográfica y en esta tarde noche se lo presentamos en exclusiva toda la música mis compañeros a toda la gente que ya está conectada a través de Facebook en esta tarde noche les presento a cada uno de mis compañeros que estamos aquí presentes festejando a Santa Cecilia en Sebandía domingo 22 de noviembre y de Caladito el sabor del gurio de la sabrazón y Mauricio Bernabe muchas muchas noches a toda mi gente abuelita ahí está la invitación hablando a toda mi gente pobliana a toda mi gran familia que nos está lleno compadre de Caladito el sabor de las percusiones y el comienzo de Poblillo Papanta Veracruz Daniel Cruz lo lindo dice cógeles amor chamaco animación Nicolito Santiago desde la reforma pasa el correo favorito así es compadre aquí estamos atrasito del monitor y que suena la cumbia un semido por todos ustedes atrasito de la raya animales animación y todas de Marta Camista García el pollito es vio chale compadre suena que suena y ahora presentamos a nuestro máximo líder desde el año 2011 que inició todo eso y gracias a Dios ha sido un proyecto amargo por aquí estamos presentes por aquí ustedes tocándole todo el éxito todo el sabor queda con ustedes el sabor de los teclados ya conocido como el vaquero con viamero Isaac Pérez Santiago ahora como hay ahora como hay pez vicio grupo hay ganas más hay ganas más hay ganas más y lo que ayer era un sueño hoy es una realidad y como hay pez y vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a gozar y vamos a gozar Y no vamos a bailar Y no vamos a gozar ¡Jajá! ¡Jubison, jubison! ¡Se fue! ¡Ejeje! Así es compadre, gracias por los aplausos Señoras y señores, damas y caballeros Aquí estamos en esta super gran transmisión Super fin de semana Así es que saque la bocina, saque la botana Allá en la casita y póngase a bailar y disfrutar Con la música de Aipes y su grupo, comadrito Ok, para todos los que me están viendo Un favor que siempre les pido en la hora Aipes Dele compartir, compartir, compartir Para que todos disfruten de este dominguito familiar De este dominguito, verdad, para bailar y disfrutar Vestejando a la patrona de los músicos Santa Cecilia, rápidamente Omar Juárez Agustín Hernández Hasta, hasta, hasta dónde Estados Unidos, Obvio Ramírez, salud de Guadalajara Alexander Guerrero, quiero gorra de a gorra Mira nada más, ahorita sorteamos gorras Alexander Guerrero, saludos profe De sus amigos de Paso del Correo Familia Herrera Méndez Ramos de Pérez, saludos a la familia Pérez Reyes López, Mateos de Tuxpan Para Onésimo, que también está muy al pendiente De Aipes, me dicen, bueno Hasta Tuxpan Onésimo, Onésimo Ramos Un saludo para él Compláseme con la canción, te lavaste la cara Y el mono no, mira chamacos Nada más Jajaja, tienen sus datos de aquí Mis amigos, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hacer un espacio, ¿verdad? Para darle la bienvenida a todos mis patrocinadores Boyito Pío, ¿quiénes son los patrocinadores esta noche, compañero? Ándale por ahí, saludamos a los patrocinadores Hamburguesas, Andy Beto La Herradura con Maurilio Córdoba Olarte También Florería Asunción Manuel Pérez de la Cruz Y demás, además, más delentito Vamos a estar mencionando más patrocinadores, compañero En la, en esta gran transmisión Aipes y su grupo Así es, compadre, en esta bonita tarde noche Que estamos en esta bonita transmisión, así es que ya lo sabe Martes y jueves solamente sale Isaac Pérez Santiago, pero ahora en este super fin de semana Estamos toda la bandota de Aipes Compadre, así es que en esta noche estamos Con todo, compadrito Ok, por aquí también tenemos un saludos Para Paso del Correo, dice Para Luis Olmos Para todos los de Paso del Correo, mira hasta allá Osarían, puño de tierra Esa canción la están pidiendo mucho, compadre Por aquí nos dice Angeluna, saludos Ánimo, hermano Claro que sí, Angeluna, un saludote Por aquí también tenemos a Gerard Santiago Que me está viendo, un saludote Y Meli Pérez Vázquez, felicidad a todos ustedes Que forman parte del grupo Aipes y a todos los músicos Claro que sí, saludamos a nuestros colegas Músicos, músicos Saludos para la cuadra de Cítricos Chumatlanes, claro que sí Por venir número uno Para todos los cortadores de Naranja, Limón Abril Vázquez, Santiago Muchas felicidades Y a todo su grupo por ser Día del Músico Bendiciones de Papantla Dele compartir, gente bonita Para que se vayan todos los regalos Todos los regalos Esta bonita noche Sofía Hernández, saludos De Guadalajara, claro que sí Y por aquí tenemos más saludotes Gracias compadre Así es compadre Esta bonita tarde noche Aquí estamos como siempre En esta super gran transmisión En vivo a todo color Para todos los grandes amigos Que nos gusten a través de esta bonita plataforma De Aipes y su grupo Así es que para los amigos de Paso del Correo Para los amigos de Pueblillo, Papantla A toda la raza de Joloapa Y de aquel ladito Les enviamos un saludo cordial De parte de la nueva sensación del momento Aipes y su grupo en vivo Así es que continuamos Con más saludos Adelante compadre Tiburcio Ah claro que sí Muchos saludos para todos ustedes Para toda la gente que nos está viendo Muchas felicidades Los que están cumpliendo Ese gran cumpleaños ¿Verdad? Santa Cecilia En honor a la Virgen ¿Verdad? Que adorre a los músicos Ahí estamos, ahí estamos Vamos con más sonido Más música Más sabor compadre Completamente en vivo Desde aquí de Cerro del Carbón Ok Para toda la gente bonita Dice Karina Sherlón López Saludos Para la familia Juárez López de Papantla Lorenzo Salazar Saludos desde Tihuatlán Veracruz Brian Cortés ¿Cuántos están los pollos mollo? Ahorita vienen las gorras De pollos mollo Complázanos con la cumbia del cortador Ok Morales Saludos para Morgadal Arenal Méndez García Claro que sí La rebanada de la sandía Para la maestra Ceci Saludos a todos Claro que sí Estrella Lunita Saludos para la señora Lunita Desde México Canción Puño de Tierra Mira nada más Con puño de tierra Ahora nos vamos al estrellato ¿Verdad? Así es compadre De los temas sabrosones En esta bonita tarde noche Aquí está en vivo Te lavaste la cara compadre Pero el mono No ¡Fuelta el compadre! ¡Jupa! Inventamos y caballeros Y esto es El estilo que tú ya conoces ¡Jejea! ¡Vamos ahí! ¡A toda la gente de Javro Suena! ¡Suena que suena! ¡Ay que bien suena! ¡Ah! ¡Salimos bolitos! ¡Pero va hacia la cama! ¡Y el mono! ¡Ah! ¡Ah! Mi navidad es muy bonita ¡Qué cosa! A una fiesta mímido ¡Cómo, caballito! Mi navidad es muy bonita ¡Ay! A una fiesta mímido De la prisa que llevaba ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y el gol se le olvidó De la prisa que llevaba El gol se le olvidó A ver, caballito Ahora sí, cuéntanos A través de las redes sociales ¿Qué le pasó a tu novia? Con este clima que hace Para los que están viendo En el Face ¿Qué les pasó? Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no En la base de la cara y el mono no En la base de la cara y el mono no ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y el mono! ¡Y el mono! ¡Pero mierda, compadre! ¡Uah! ¡Ay! ¡Ay! Valentín Rabanales Hostos, Jerez y Holanda Y llegamos a la fiesta ¡Qué cosa! Mi nabia quería bailar ¡Ay, amor! Y llegamos a la fiesta Griselda quería bailar ¡Ay! Pero a mí me daba pena ¡O sea, qué cosa, güey! Cuando ella a la puerta estaba Pero a mí me daba pena Cuando ella a la puerta estaba Ahora sí, comadito, explícanos por qué Esa vergüenza que te daba a ti Cuando vino a tu novio bien bonita Bien elegante A la fiesta Pero algo se lo olvidó, ¿eh? Aquí estoy Te lavaste la cara y el mono no 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 ¡Bombia! Y bien damas y caballeros, señoras y señores Aquí está como siempre El estilo sabroso Del vaquero cumbiambero ¡Ay no más! Para mis amigos De Ferretería y Herradura Chico Tóxico Yara Careyna Moisés Córdoba también Pollos Moncho Y patrocinadores oficiales Javier El Chivito Taxi 1066 El Chapis Taxi 1147 Base de Taxis Carranza Frente a Superche Un saludote para todos ellos Hamburguesa Sandimeto En el centro corazón de la banda Para Florería La Asunción Expendio de Rico Pan Casero Adla Y más Taquería Baby Bueno Para todos mis amigos de las redes sociales Para Alexander Guerrero Está reportando Para Osa Ariane En este momento Saludos A la familia Méndez Para Lili Pérez Que llega a su ventaja Dele compartir Dele compartir Gente bonita Para que cada vez seamos más Y dele un like A la página de Aimece y su grupo No se les olviden No se les olviden Darle like Puro sabor Puro sabor Puro sabor Para mi gente Bailadora Que lo veis No baila Puro sabor Puro sabor Y del bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Patrocinadores Gracias, gracias Agradezco de una manera muy especial A la licenciado Erick Dominguez Por su apoyo En esta En esta transmisión Así es compadre A todos los grandes patrocinadores Que nos acompañan En esta bonita tarde noche Aquí estamos como siempre Con la música de Aimece Y su grupo En este super fin de semana Sabadito compadre Sabadito 22 de noviembre Festejando a la Santa Patrona Santa Cecilia Así es que continuamos Compadre Con más saludos Como no Por ahí están los saludos Para toda mi gente A los grandes amigos Que están viendo Esta gran transmisión En vivo ¿Verdad? Directamente Desde aquí De Cerro del Carbon Y ese gran saludo Para todos ustedes Esperando Esperando Verdad Que estén Pasándola chévere Allá en su casita En su hogar Y los que están bailando Mucho mejor Ahí está Allá Se van los saludos Hasta mi gente Pueblillana A las familias Durantes Lugares también ¿Cómo no? Ahí está la presencia Musical Inigualable Del vaquero Cumbiambero En esta noche De transmisión Así es compadre Damas y caballeros En esta bonita noche Por aquí recibo indicaciones Que se va La gorra Del cortador De naranja Atentos amigos De paso El correo Cerro del Carbon Y de diferentes lugares Por aquí tengo Ya los tickets Que me pasó Por aquí Isaac Pérez Santiago Así es que A la primera Se lleva la gorra La voy a revolver bien Por ahí Como cuando revuelvo Los vejoles Cuando me pongo El mandil Allá en casita Así es que Vamos a ver Vamos a ver Quien es el afortunado Ganador Que se lleva La gorra Es Dionisia Juárez De Pueblillo Fuerte los aplausos Es la ganadora De la gorra Aipes De cortador Así es que Repórtese por ahí Con Isaac Pérez Santiago Para que pase A recoger Los subvenir Así es que Continuamos Adelante Poyito Con más saludos Así es que En esa gran noche Se van a llevar Más premios Comparito Por ahí Tenemos más Más premios Que los patrocinadores Están entregando Para todos ustedes Amigos y amigas A través de las redes sociales Mientras por aquí Vamos a seguir adelante O seguir entregándole Más música A la ciudad original De Pizurupo Comparito Tiburcio ¿Qué tenemos De qué ladito? Ah, claro que sí Por ahí tenemos Más promociones Más regalos Por ahí Estén a la mano Ahí compartan Este Gran, gran evento En vivo A todo color Ahí vamos a Saludar también A sus patrocinadores Vamos con más ambiente Más música Más sabor Compadre Ok, nos dice aquí Memiux Jiménez Salud profe Felicidades de parte De la familia Jiménez Claro que sí Gracias Lázaro Castillo Saludos para Omar Juárez Morales Chaparrita Saludos para Valentina Valencia Ramos De Cedral Pedro Santiago Saludos a mi tía Nemesia A Nemesia Que está allá en Brooklyn Texas Claro que sí Un saludo para ella Para el señor Hugo Córdoba Que nos patrocina Las gorras aipes Para Josué Isleño Me estás viendo compadre Para mi gran amigazo Blas Pérez También Que nos patrocina Gorras aipes Verdad Para todos los patrocinadores Que se encuentran en Estados Unidos Gracias, gracias Gracias Sin ustedes no hacemos nada Hermelinda Santiago de Reyes Dice saludos Ayla Cabriales Saludos de parte de Sitio Carranza Claro que sí Sitio Carranza Patrocinadores oficiales de aipes Frente a Superche ¿Verdad Polito? Así es compadre Buenos damas y caballeros Aquí estamos como siempre De rachándales Y los abrazos para todos los amigos En esta bonita tarde noche La música de aipes Y su grupo por aquí Para toda la gente bonita Así es que continuamos compadrito Ok Quiero enviar un saludo muy especial Para mi gran amigo hasta Pabancos Claro que sí Para el colega El colega de la música Fernando Hernández Robin Hernández Y su nueva era Que también nos está escuchando Dice que está echando un palomazo Con los Sinsonics Bueno hasta Pabancos Para mi colega Robin Hernández Oza Arianna Saludos a mi papá Francisco Olmedo Jiménez de San Antonio Carrizal Heidi Cruz Puede mandar saludos A mis tías Edith y Ixela Hoy cumpleaños Mira un saludote para ellos Qué bueno Qué bueno Gracias por estar viendo La hora hay La hora hay pues también Ya estoy perdido compadre Y dije la hora hay pues Y es la transmisión hay pues en vivo La costumbre La costumbre Saludos para Don Joroncho La banda de los Joroncho Hola Ándale compadre Joroncho Allá por Paso en el correo Julio César García Dice saludos Para Guadulce Profe Saludos Julio César Jessy Ramos Saludos para mi abuela Cecilia Ramos Que está cumpliendo años Jessy No nos invitaste Salmole Para mis amigos Cortadores de Chumatlana Los Chumatlanes de Porvenir Un saludote para ellos Y demás cortadores Así es compadre Saludos a los cortadores De paso del correo Para los amigos de por allá De Ignacio Allende Papanda Para los amigos de Pueblillo Por ahí para los amigos De Aguadulce A todos los cortadores A toda la onda trabajadora Que se dedica a esta gran labor Al corte de naranja Y al corte de limón Así es que continuamos Compadre Con más saludos Adelante primazo Ok por aquí nos dicen Que se escucha bien clarita La transmisión a través del Facebook Nos están pidiendo puño De tierra compadre Así que vamos a complacer Dice de la siguiente manera Y con dedicatoria especial Para todos los amigos De las redes sociales José Valencia Astolín Reyes Ramos de Pérez Y todos los que pidieron Con mucho cariño para ustedes Especial para José Valencia Que siempre lo pide en la hora Y se ganó la gorra Compadre Y se ganó la gorra compadre Y otra vez Báilele, báilele Saquen las helas Porque dice la puriteta verdad Bacando Voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren Que se los digan Yo soy Un alma sin dueño A mí no me asusta nada A mí la vida Es un sueño Yo tomo Cuando me invitan Gracias la querida Jiménez No miento Soy muy sincero Verdad ciencia musical Hay en las luces Y en controles Y soy como esas gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también Al fin que también la debo El día El día que yo me muera No voy a llevar No voy a llevarme No voy a llevarme nada Saludos a través de las redes sociales A través de las redes sociales Que nos vamos a llevar Gente bonita Por la isla Por la isla Por la isla Por la isla Saludos para el de la cámara Alexis Cruz Caliendo Yo tomo Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como esas gaviotas Que vuelan Que vuelan De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme ¿Y qué cosa, compadito? ¿Qué cosa? Nomás un puño de tierra Y así que el otro Saludos Sí De la buena Bonito ¡Chúpele, chúpele, picho! ¡Se acabó! ¡Conplacido! Gente bonita Gracias Gracias a los que están Allá en el face Gracias, gracias Gracias por ustedes Estamos aquí, compadre Así es, compadre Pueblillo Sin faltar Sin duda alguna Hasta vista hermosa de Juárez Ahí está el saludo, compadre Andá, compadre Siempre dicen Allá por la isla Que se están olvidando también De los maestros salvañiles También saludo de cordial Con mi caso Gustavo Allá por la isla Papanta Ahí está saludo de cordial Ándale, por ahí Seguimos disfrutando La música original La música de ahí Pues Es grupo, compadre Así es, compadre De los temas de Brasol Esta noche Tengo más saludos Para fan destacado Ángel Hernández Hernández Por aquí para todos los amigos Que se encuentran a través De las redes sociales Por aquí para Hermelinda Santiago de Reyes Saludos A mi esposo Vicente Reyes Allá en San Jerónimo De los Dolores Para mis padres Yolanda Vázquez Pérez Y Donato Santiago Sí, de Cerro del Carbón Papandla Para Gabriela Vázquez El de Huishkin Pashquillan Como de que no Por ahí para los amigos Que nos escuchan A través de las redes sociales Es que continuamos, compadre Con más saludos A su mecha pasan con todo Compadre Parece que llevan Por ahí Años luz Así es, continuamos, compadre Adelante con más música Más ambiente Y más ritmo sabroso Para seguir bailando Ah, como no A seguir disfrutando En esa transmisión en vivo Saludando a los que están bailando Como no Ahí están los saludos Para todos ustedes Ok, vamos a hacer el sorteo Vamos a rifar Tres platillos De, bueno Son tacos Tacotortas Para de taquería Jiménez Que nos trajo las cheves Mira Pásame una, compadre Porque me estoy secando Vamos a sacar los tres primeros A ver Claro que sí Vamos a sacar los tres primeros Después les digo ¿Cuál es el premio? Es una orden de tacos ¿Verdad? A ver Compadre, el primero La primera afortunada es Itzel De aquí, de Cerro del Calabón A ver Itzel Que te registraste Te llevas Una orden de tacos De taquería Jiménez Otro compadre A ver Tres de taquería Jiménez Para el gran amigazo Aníbal, compadre ¡Aníbal! Muchas felicidades Para Aníbal Y el tercero es Para quien Otro Otra orden de tacos O taco torta Ahorita lo distribuimos Para Dana, compadre ¡Dana Ramos! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada más! Muchas felicidades Taquería Jiménez presente Ya están las tres órdenes Y ahorita recuerden Todos nuestros patrocinadores Van a estar Hoy, 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 hoy Pero muy, muy, muy Muy adivosos Por ahí Florería La Succión Me va a regalar Unas esferas de rosas ¿Verdad? Que tardan hasta seis meses Me dice mi gran amigo Manuel de la Cruz Para mi amigaza Que está en En Jalisco Claro que sí El gran sabor veracruzano Que nos regala comidas Pero nadie quiere ir Hasta allá Hasta Jalisco Bueno, la gente Que está allá en Jalisco Que se reporte conmigo Le regalo comidas Del rico sabor veracruzano Allá en ¿Dónde? ¿Taquepaque? ¿De dónde, amiga? A ver, recuérdame, por favor Veo que estás aquí posteando Pero no me acuerdo Pablo Villanueva Salud por la familia Villanueva San Martín De Taracuamba, Pantla Gonzalo Gutiérrez Salud desde Tabasco Hasta Tabasco, compadre Y vamos a ir a comer Vamos a comer peje Lagarto, primo Basta, allá vamos Blas Pérez Gracias, amigazo Presente Álvaro Asa Saludos desde el norte Del Estado de México Aquí el lobo Chula tierra Cerro del Carbón Como recuerdo el Xanat Ah, es Álvaro Alba Zúñiga En Apasco Está reportando Selena San Martín Saludos, amigos Desde Taracuamba, Pantla Un favor, amigo Que está allá atrás del base Dele compartir 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 A la transmisión Y no se le olvide Darle like A la página de Aipas Y su grupo Porque gracias a eso Nuestros patrocinadores Se animan más Y patrocinan más cosas Para todos ustedes Gabriela Vázquez Saludos, Aipas Saludos, Gabriela ¿Dónde están los elotes? Para mi gran amigo Lázaro Castillo Saludos para Omar Juárez Desde Arizona Claro que sí Para Roy Claro que sí Huepa Que están allá en Estados Unidos En Lake Placid, Florida Un saludote para ellos Cortadores de naranja y limón Para Soldado de Dios Aspar Santiago Ramos Y toda la cuadrilla De los chumatlanes Para los joronchos Mauro Vázquez Saludos, Mauro Vázquez De Rancho Playa Compáy, mira nada más ¿Qué tenemos por aquí, Polito? Ándale, que aparece por aquí Para Pérez Vázquez Saludos para Ángel Hernández Hernández Saludos para Ángel Hernández Saludos para Neva Santiago Saludos a mis padrinos Fermín Santiago Gómez Y Gabriela Vázquez Saludos Francisco Gómez Saludos Pérez Vázquez Saludos Para toda la gente De la Unión Americana Para todos los amigos De la República Mexicana Estado de México Matamoros Reynosa Monterrey Saludos Saludos Vázquez Pérez Yolanda Saludos a mi hijo Felipe Santiago Y a mi nuera Compadre Alfredo Cortés Saludos para el señor Fermín De Poza Larga Con la canción Sax José Castillo Sí Alberto Rodríguez Saludos para Para Saramullo Del Cerro Del Cedro Papantla Ándale compadre Saludos para todos los amigos En esta bonita noche Así es que continuamos compadre Con más saludos Adelante Y suelta la licenciado La canción que estaban pidiendo compadre ¿Cuál es pollito? Ándale ese tema Saludos a ti capa A todos los que no se rajan A través de ahora Ahí El manco Los limones La combia del cortador Dice de la siguiente manera A todos los cortadores Cabrones y chingones Dice Y ven damas y caballeros Y de la propia inspiración Aquí está El tema de los cortadores Cumbia ¡Uepa! ¡Vamos ahí! ¡Vaygan a más! ¡Vaygan a más! Un reconocimiento Para mi gran amigo El citricultor Don Beto Saavedra Porque pidió Gorras Para sus cortadores Compadre Nada más y nada menos Que Don Beto Saavedra Pidió gorras Para todos sus cortadores ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y aquí está La cumbia sabrosona Saludos Chutricultor Saavedra ¡Uepa! ¡Vamos ahí! ¡Así! 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 ¡Jejea! Desde temprano salgo a trabajar Para llevar el pan a mi hogar Con los miaguitos hay que madrugar O si muy tarde hay que regresar Muchos peligros tengo que pasar Pide Diosito conmigo que está Y con la cuadra hay que cotorrear Pues un camión tenemos que llenar ¡Jujoba! ¡Jujoba! ¡Ándale, joroncho! ¡Allá por paso del correo! ¡Suelta la vaquita! ¡Jujoba! Corto naranja y corto limón No me canso porque soy chingón Corto naranja y corto limón Y no me rajo porque soy cabrón Corto naranja y corto limón Y no me canso porque soy chingón Corto naranja y corto limón Y no me rajo porque soy cabrón Corta levate sin descansar Que el solazo tremendo que está El ganasero quiere desmayar Y la que apunta la va a apachar Vamos mi compa no hay que arrancar El chilequilo no hay que parar Que ya que el día va a terminar Y unas lleves tenemos que echar Pero bien frías Ánimo barbas Ahora si sacan las canuamas Corto naranja, corto limón Y no me canso porque soy chingón Corto naranja, corto limón Y no me rajo porque soy cabrón Corto naranja, corto limón Y no me canso porque soy chingón Corto naranja, corto limón Y no me rajo porque soy cabrón Corto naranja, corto limón Y ven damas y caballeros, señoras y señores Agradeciéndole infinitamente a todo nuestro público Por entrar en cada uno de sus corazones Aquí está la música De la nueva sensación del momento Ay, PES ¡Ven a más! ¡Ven a más! Y para todos los cortadores de Cerro del Carbón Allá para la prima Micaela Vázquez Para dos familias que cortan limón Y para los cortadores de naranja de por venir Cerro del Carbón Aguadulce, Remolino Elegido la isla, Paso del Correo ¿Y dónde más, Polito? La Reforma, Ignacio Allende, Francisco I. Madero Hasta la zona de Juárez Y nos vamos bailando Hasta la ciudad naranjera Martínez de la Torre Y a toda la honda citricultora del estado de Veracruz ¡Cumbia! ¡Hay nada! ¡Hay nada! ¡Ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Y se va! ¡Cumbia el cortador! ¡Eso es todo! ¡Ese gran tema de la propia inspiración de AIP y su grupo! ¡Se lo agradecemos! ¡A toda la gente que está conectada a través de las redes sociales! ¡A todos los cortadores que están ahí! ¡A través de Facebook Live, compañero! ¡Cumbia el cortador! Carlos Rojas, un saludo, dice Melinda Santiago Reyes Por aquí Blas Pérez, saludos, amigo AIP, claro que sí Dice Francisco Gómez, saludos de Pueblicho ¡Claro que sí! ¡Y vamos, licenciado Córdoba! Saludos y abrazos, amigo Ferretería, la herradura, donde tu compra siempre dura Ahorita vienen las gorras de la herradura también Vicenta Vázquez, que me está viendo Un saludote para Echa Y también para aquí, para Mar Santiago Que nos están viendo ¡Vamos! Acabamos de entonar la canción de Corto Naranja, Corto Limón Y vámonos con las gorras, compadre Polito ¡Vamos a dar tres gorras en este momento para los cortadores! A ver, ya se lo llevó Dionisia en Pueblillo Dice Ángel Bernabe Saludos a todos los de Grupo AIP ¡Pasí, amigo Pati, Burcio, el güiro! ¡Ah, mira! Está reportando por aquí Si es tu papá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Jeff Ramírez dice Saludos a todos los cortadores Yo también soy cortador Y ese Ramírez ¿Por qué no te inscribiste? Estuvo ahí dos semanas la inscripción de Papantla Dice Alfredo Cortés Saludos a la señora Martina de Poza Larga con la cumbia del sax Alfredo Cortés No traigo la cumbia del sax Recuerden, son puros éxitos Ahí pezó hoy Pérez Vázquez Pupurrí Por aquí nos dice ¡Órale, puros saludos! ¡Claro que sí! Ahí estamos ¡A ver, vamos! ¡Tres gorras ahorita! ¡Tres gorras! ¡Tres gorras, ay, pues! Porque tocamos la cumbia del cortador ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a acudirla con todo La lleva al instante ¡Es! 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 ¡Vamos a ver, compadre! ¡Ramón Huepa de Porvenir! ¡Ay, mira! ¡Huepa! 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 Está en Lake Placid, Florida Mi gran amigo Huepa Pero todo el tiempo Se ve la hora ahí, pues Y mira, te ganaste la gorra ¡Ramón Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ya está! ¡Otro ganador, compadre! Ahorita, saludos Para Tuxpan Ok ¿Están viéndonos? Tuxpan dice Le estamos echando competencia Al Sorullo, compadre Y está Repi Music Son de nuestra casa disquera Y no es competencia Simplemente coincidimos en la hora Y pues usted decide A quien escucha Agustín Daniel Ramos Saludos a Tabapantla Saludos a Berenice Santiago Coatzacoalcos Dice, saludos a... Ya no dice Pregunta, vamos Ándale, compadre Tenemos la segunda gorra Es para mi compadre Alfonso Gómez De Paso del Correo ¡Alfonso Gómez! Mi compadre Conchito ¡Ay, está! ¡Ay, está! Gorra de Cortador Llevamos Ramón Huepa Y Alfonso Gómez Otra, compadre Otra, compadre Hay que sacudirla bien Vamos a ver Vamos a ver quién aparece ahora Vamos a ver quién es el afortunado Que se lleva la gorra La gorra del Cortador Naranja Es para Vicente Mora Castillo De Pueblillo Papantla, Veracruz ¡Ay, mira! Se lo llevó ¡A sobrechar! Vicente Mora Castillo Pueblillo Te llevas la gorra 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 Mira, nada más ¡Ay, bueno! A ver, compa Usted también reparta Para sus premios A ver Cerro del Carbón Vamos a sortear En este momento Un viaje gratis Con el Chivo Ida y vuelta Con Javier Reyes López El Chivo Taxi 10.66 ¿Para quién, compadre? A ver Para Josefina Ramos, compadre Josefina Ramos Recórtate Que llevas un taxi gratis Con el Chivo Lo ponemos de este lado, ¿verdad? Me acuerdo nada más Quién se lleva el taxi A ver, dame Otro Otro viaje Para El Chap A ver, el Chapis 11.47 José García, compadre José García Ok José García A ver Reportas Viaje gratis Carbón Papantla Papantla Carbón Nada más Nada más Vamos a dar dos Ya estoy emocionado Mi compadre A ver, Polito ¿Qué tenemos? Así es, compadre Recuerde que llegas Participas Y te lleva grandes regalos Grandes sorpresas De Aipes Y su grupo De nuestros grandes patrocinadores Que nos acompañan Esta bonita noche Así es que Tengo más saludos, compadre Para Antonín Reyes Cruz Saludos para mi mamá Amiga Amiga Aipes De la señora Marcelina Saludos para Silali Vázquez Saludos para Aarón Díaz Saludos para Luis Olmos Ganó Don Jarocho Dice Don Joroncho De paso el correo Para Brian Cortés Saludos cordiales Saludos para A Irane Saludos a mi hermana Angie Olmedo Y para toda la gente Bonita Para todos los amigos De las redes sociales De parte de Aipes Y su grupo En esta bonita noche Así es que Continuamos Adelante, compadre Con más saludos Ándale, por ahí Vamos a dedicarle Este tema Que pues Nos abrió Las puertas allá Por Radio Lobo Comparito 96.7 La que manda Eso es todo Así que por aquí Comparito Es éxito Grande, grande A través de las plataformas digitales Comparito Aipes Ok, Alfredo Cortés Dice saludos Para la señora Magdalena De Poza Larga Te están escuchando Claro que sí Dele compartir Recuerden Dele compartir En la transmisión Para que todos Nava Santiago Saludos para mi compadre Claudio Santiago Y ahorita Arribamos Esquites Nava Lisbeth Sochigua Dice saludos Para la familia Sochigua Ramos De Las Cazuelas Felicidades Hoy en su día Gracias Luis Olmos Arrayó Don Joroncho Bueno Don Joroncho Ahí está ¿Qué tal amigo Aipes? Muchas felicidades Dice la purita verdad Caray Bueno ya la tocamos Ya tocamos puño de tierra Saludos Aipes de su grupo Nos dice Ana Vázquez De Estados Unidos Muchísimas felicidades En su día Vicenta Vázquez Ok, ok Ramón Martínez Blas Pérez Te llevaste la gorra Ramón Martínez Ahí está Felicitaciones a ustedes A todos los músicos Mi hermana Dice mi hermana Yolandia Sigue que nos visitan De Tampico Saludos para ellas Que vienen de Tampico Por aquí Ahí viene la buena Dice ok Corto Naranja Saludos desde el paso Del correo Eder libreros Dana Ramos Para Berenice de Santiago Ok El chico tóxico Reportándose Horacio Juárez Allá en la herradura Gracias a mis patrocinadores La herradura Hamburguesa Sandiveto Florería en la Asunción Expendio de Rico Pan Casero Ada Asimismo también tenemos A Taquería Baby Y hoy también se nos une Nada más que Allá en Enríquez ¿Verdad? En Enríquez Nuestros amigos de Enríquez Creo que sí nos van a dar Dos premios hoy Por aquí vamos a ver Si confirmar Es correcto A ver Mi gran amigo Dame por ahí Luz verde Para dar dos premios De antojitos Lenríquez Polito Así es compadres Damas y caballeros Esta noche Damas y caballeros Estamos en vivo Para toda la gente bonita Aquí estamos Fetejando la santa patrona Santa Cecilia En ese 22 de noviembre Así es que continuamos De los temas sabrosones Al ritmo de cumbia Que nos averon las puertas En diferentes lugares Estaciones de radio Así es que Y en esta noche Se les presentamos en vivo El tema De la rebanada De la sandía Tiene ritmo Tiene candela Y tiene suficiente sabor Así es que Continuamos compadre Y bien damas y caballeros Éxito grande A través de la radio Y a través de la televisión Y ahora En vivo Para todos ustedes Cumbia Se llama La rebanada De la sandía Buena sabor Cumbia Así 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 Allá para la señora Teresa Velázquez Báinense Acumbria ¡Oh! A bailar allá En cositas La rebanada La rebanada De la sandía De la sadía La rebanada De la sandía Que me recuerda Que pite mía La rebanada La rebanada De la sandía De la sandía La rebanada De la sandía Que me recuerda Que pite mía Dame un abrazo entero, y ya me muero de sed, dame un abrazo mi amor, y ya me muero de amor Con esa rebanadita, alegre yo moriré, con esa rebanadita, me moriré La rebanada, la rebanada de la sandía, de la sandía La rebanada, la rebanada de la sandía, que me recuerda que fuiste mía La rebanada, la rebanada de la sandía, de la sandía La rebanada de la sandía, que me recuerda que fuiste mía Dame una besa mujer, que ya me muero de sed, dame un abrazo mi amor, y ya me muero de amor Con esa rebanadita, alegre yo moriré, con esa rebanadita, me moriré Y bien señoras y señores, y porque esto es su cumbia, aquí está el estilo y el sabor Oiga nada más, con la nueva sensación del momento Saludos Germán Olmedo, José Ariane, Eric Cano, Agarre Andolín ¿Y dónde está el machín? ¡Ah! ¡Baila, baila, baila! Brian Cortés Aarón Díaz Eleuterio García ¿Qué tal estuvo el pollo? Minerva Santiago Jorge Castillo, hasta el puerto de Veracruz Dele compartir, compartir Saludamos a nuestro patrocinador Redes y enlaces Eder Yael Ciber y papelería Eder Yael Taquería García Cerro del Carbón La Herradura Licenciado Erick Domínguez Gracias por su apoyo Ahí vamos, ahí vamos A mi gran amigo, Moy Córdoba Ahorita vienen las torras de Moy Córdoba Pollos Pollos Mmm, quiero Ay, enchilado Adobado Al mojo de ajo Y al chiltepín Mañana te caemos pollos mollo Ah, no, ¿verdad? Yo te digo cuándo te vamos a visitar, compay Con Aria para acampar Báilele, báilele, báilele Guapale, guapale, guapale Rima y sabor Encima de la rebanada de la sandía Para que lo bailes y lo hagas Quedan de casa Pero bailando con aipes y su grupo Seguro Ándale, quedate más grande A través de las redes sociales El tema de la rebanada de la sandía Ok, saludos Saludos a la familia Olmedo Santiago Que los escucha hasta Monterrey Claro que sí Para toda mi gente que está en Monterrey En Reynosa, en Matamoros Por ahí estaba el que pide Rosario, compay ¿Cómo se llama mi amigo? El de Rosario Rosario, el que está hasta Reynosa Everardo Dijo que se iba a reportar y no se ha reportado Oh cielos Rafael Ticante Saludos para mis amigos de aquí de San Potanillo Dile que le suban a tus amigos Aníbal, muchas felicidades en su día Te acabas de ganar algo Aníbal Así que repórtate ¿No escuchaste? ¿Es que te nombramos? Aaron Díaz, saludos al porvenir ¿Se escucha hasta el porvenir, compay? ¿O no se escucha? Estamos aquí cerquita del porvenir Por aquí dice Carolina Hernández La de Rosario, profe Mira, parece que lo invoqué Saludos para mi tío Faustino Santiago Nos dice Leuterio García Ah, mira, aprovechando el espacio Vamos a saludar, ¿verdad? Y felicitar a todos los amigos Colegas músicos de Cerro del Carbón Que Cerro del Carbón es cuna de músicos, compay Para nuestros amigos de Furia Salvaje Por ahí para Paraíso Tropical Y para el hechicero de los teclados Que también están festejando Hay molito, nos dicen Bueno, terminando de aquí Nos vamos a comer molito con ellos, ¿verdad? Con Furia Salvaje Con Paraíso Tropical Con el hechicero de los teclados Que son colegas músicos Y que están sufriendo ahorita Estamos sufriendo Porque por pandemia no hay eventos Pero ni modo a atorarle Ánimo, ánimo, ánimo Ya mero salimos Pueblo Panta dice Saludos a los integrantes de AIPES Antolín Ya estamos con las bocinas A todos que dan Miran, pues que escuche todo Toluca, compadre Antolín Gracias, gracias por estar presente Saludos para los cortadores De Limón de Cerro del Carbón Dice Claudio Santiago Carolina Hernández Saludos de Naucalpan Estado de México Heidi Cruz Un saludo para Rubén Cruz Y familia Ok, árbol de mandarinas Quiero una gorra Ya se ganó la gorra Tu mamá, árbol de mandarinas Pérez Vázquez Muy bonito Que está la música Pues baílenle No nada más diga que está bonito Valencia Santiago Saludos a Agua Dulce Abril Valencia Feliz día para todos ustedes Y un fuerte abrazo amigos Por ser su día Gracias Alfredo Cortés Claudio Santiago Para el Jonathan Misael El niño que porta la gorra AIPES El cubrebocas AIPES Y todo lo de AIPES Te falta tu cilindro AIPES Tu llavero AIPES Y todo lo demás Marigos Saludos a Leo Mira Marigos Está saludando al timbalero Que no se ve Dicen Ya le compramos más aparatos ¿Verdad? Y si le compro más Me dicen que ya no Que ya no le compre Porque ya no se va a ver Bueno Josefina Vázquez Méndez A la familia Carrero Vázquez De la isla Muy bonito está la música Saludos para Freddy Mar Santiago Ok Saludos Desde Gildardo Muñoz Escuchando en vivo Juan García Esos amigos de Gildardo Se han ganado todo ¿Verdad? Ya compraron la gorra AIPES Cedigrafiada La gorra AIPES bordada Recuerden Si usted quiere un artículo AIPES Vaya Farmacia Santa Teresita En Cerro del Carbón Donde además de curar sus males Encuentra souvenirs AIPES Desde lapiceros Llaveros Vasos Gorras Y todo el artículo AIPES Se encuentra en Farmacia Santa Teresita Cerro del Carbón Ahí estamos Polito Así es compadre Damas y caballeros Estamos en este super fin de semana Transmitiendo en vivo A través de la página oficial de AIPES Y directamente Desde Cerro del Carbón Vamos a ver para todos los amigos En esta bonita noche Así es que continuamos Con más saludos Para toda la gente bonita De Matamor Reynosa Monterrey CDMX Puerto de Veracruz Y para toda la gente bonita Saludos cordiales compadre Ok Vamos a regalar premios Para el Carbón Con Baytriburcio Nos vamos ahora Con Nos vamos con Taquería Jiménez Perdón Ya fuimos con Taquería Jiménez Vamos A continuación A Taquería García Taquería García Voy a dar dos premios Taquería García Porque el jueves El jueves No sortié un premio Para ¿Verdad? Porque no sabía Si ya están trabajando Este sábado Va a pasar a Taquería García Dos personas A ver Claro que sí Por aquí tenemos A Brian Jesús Hernández Muchas felicidades Te vas a Taquería García Brian Brian Te vas a Taquería García El sábado Te van a dar un orden de tacos Y una bebida ¿Verdad? Una bebida refrescante ¿Quién más? También tenemos Vamos a Isabel Bautiza Compadre Ok Isabel Bautiza Te vas a Taquería García Ok Ok Ándale compadre Salud Que es para todos los amigos Por aquí tengo salud Para mi gran amigo Luis Enrique Méndez Señor de la Reforma Pase el Correo Y ándale Juanillo Que anda con todo Anda la vuelta y vuelta En esta super noche En este super fin de semana Sabadito Para todos los amigos Aquí estamos En esta bonita transmisión En vivo Festejando a la Santa Patrona Santa Cecilia Así es que estamos En bebé a todo color A través de la plataforma Que te proyecta A través de la plataforma De los grupos grandes Repre Music En esta noche Estamos en vivo Para toda la banda Para todos los amigos Adelante Poyito Pío Con más saludos Ándale por aquí Sanzi Mandando más saludos A través de las redes sociales Valencia Santiago Lo estoy viendo De ese estado Vamos a bailar También para Antolín Reyes Cruz Ahora Que se case mi hija Vas a venir a tocar A canto Luca Comparito Eso es todo Nos vamos Hasta el chorizo power Allá por Tabluca Eso es todo Leticia Santiago Pérez Los estoy viendo Vamos a bailar Vamos a disfrutar En esta gran Ya tarde noche Comparito Con la música De Aipes Y su grupo Carolina Hernández Saludos hasta Guadulce Familia García Santes Así que bailamos Y brotando Allá en casita La música está buena La música de Aipes Y su grupo Ok seguimos con premio Cerro del Carbón Va medio kilo de pollo Para Pollería Natia En la calle Revolución De Cerro del Carbón Que nos patrocina Medio kilo de pollo Destazado Para Daniel Jiménez Ay Danielito Se va Se va Daniel Jiménez A Consumir Medio kilo De pollo Redes y enlaces Ceder Jael No me has dicho Si vas a dar recargas Esta noche Repórtate Me estás viendo No te hagas concha Bueno ahí están Mis patrocinadores Redes y enlaces Ceder Jael Recuerden que tiene internet Internet por hora Y también tenemos Servicio de Pago de servicios ¿Verdad? En Poza Larga Las Cazuelas En Cazuelas Con la señora Sara de la Cruz Y en Poza Larga Con mi gran amigo Agustín Gómez Redes y enlaces Ceder Jael Y en esta ocasión Por pandemia Ofrece la impresión Estudiantes A cincuenta centavos Y si ustedes De Poza Largo Cazuelas Y se juntan varios Se los llevan hasta allá Gratis compadre Y miren Redes y enlaces Ceder Jael ¿Va a recargar o no A ver qué dicen por ahí? Dice Saludos para Mis compañeros de infancia Daniel Cruz Y el maestro Tiburcio Mira Nada más Mira Jajaja 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 Saludos a la familia Jiménez Oza Ariane Saludos a Esperanza De Poza Verde Poza Verde La familia López López Nos fuimos a tocar Compadre unos tres años Con mi gran amigo Humberto López A Poza Verde También ahí al ladito Al ladito Así es compadre Damas y caballeros Aquí estamos en vivo Para todos los amigos Para toda la gente bonita Estamos en esa super noche Super noche Sensacional Para todos los amigos Así es que Continuamos a ritmo De comer, ritmo de ambiente De los temas sabroseros Que venceron fuertemente A través de la radio Y en esta bonita noche Se los compartimos en vivo Y a todo color Así es que Súbele volumen A la bocina Súbele volumen Porque esto se pone con todo Saca la botana Y saca las chelas Porque aquí está La música De IPC El grupo que está de moda En este 2020 Así es que Continuamos Compadrito Lo están pidiendo Usted lo pide Yo lo toco Que más que Me nace güey Y ven tapas y caballeros Aquí está La segunda producción Gumbia Y el saludo cordial Allá para Luis Enrique Méndez Gumbia Gumbia ¡Gracias! 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 Ahí está el sonido alegre, como siempre, de la nueva sensación del momento. ¡Ay ves! ¡Y su grupo! Y bien tapas y caballeros Para que muevan la cintura y la cadera Ya en calcita Ahí está El sonido de los timales Ándale pollito pío Véjale compadre Ahora cuatro, ahora cuatro Ritmo y sabor, ritmo y sabor El tema del agüita caballeros Para que lo bailes y lo coces Ciencia musical Mister hermoso de Juárez Cumbia Fuerte los aplausos Señoras y señores Damas y caballeros En esta super noche nacional Super noche de transmisión en vivo Con Aipes y su grupo El Vaquero Cumbiambero Así es que continuamos compadre Con más saludos Acombrado por ahí un saludo especial Para el gran amigazo Aquí Efren Pérez Gran músico compadre Muchas felicidades en este gran tu día A ese aplauso A esa gran familia que te acompaña El día de hoy Y así mismo saludando A todos los músicos compadre De nuestra región Y como no De los diferentes puntos De las ciudades Los distritos Ahí vamos, ahí vamos Este la presencia Del Vaquero Cumbiambero Y un saludo especial Hasta Naucalpan Estado de México compadre Así es compadre Damas y caballeros Aquí estamos festejando A nuestra santa patrona Santa Cecilia Para todos los músicos Como dijo por aquí El profe Tiburcio Para todos los músicos Del interior, del exterior Y de todo el mundo Muchas pero muchas felicidades Enhorabuena Así es que Continuamos adelante Compadre Pollito Con más saludos En esta super noche Sensacional Así es que ya lo sabe Que estamos en esta Super gran transmisión En vivo Con la música Del Vaquero Cumbiambero Adelante compadre Ok, tenemos muchos saludos Dice Irano Sánchez Vacilo Que buena onda Saludos Buena música Feliz Santiago Saludos para la familia Ramos Santiago Saludos para Itzel Azucena Dice Nava Santiago Ok Ferretería La Herradura Que también nos está viendo Y compartiendo la transmisión Claro que sí Ahorita vamos a enviar Los premios Que nos da Ferretería La Herradura Raúl Santiago Hola Saludos a toda la raza De aquí en la colonia Guadalupe Claro que sí Taquería García Perdón Carnicería García También nos va a dar Medio kilo de visteces Esta noche Para los que están viendo A comer sabroso Dice Jonah Olmos Ya le tocó El jueves Y el martes Le tocó a Rulo Stanley Medio kilo de visteces Memiux Jiménez Saludos de Vapantla Ya estamos bailando Profe Quiero una gorra Ok Por aquí vamos a sortear Angie Olmedo Saludos para Carlos Olmedo Santiago Que el próximo domingo 29 cumple años Más de vida Con la de Rosario Mira están pidiendo Rosario Una gorra de gorra Profe José Luis Tiburcio Todos quieren Gorra de gorra Elsa Bernabe Felicidades Este hermoso grupo De parte de la maestra Elsa Bernabe Juárez Desde Matehuala San Luis Potosí Andy Santiago Ahorita arribamos La hamburguesota De Andy Santiago Muy ricas por cierto Ulises Juárez Saludos para todos los Juárez Pura raza Mira Juárez Ahí está Raúl Vivanco Hasta Donde compay Huizcolotla Ya te vamos a caer Por ahí Raúl Vivanco Muy pronto Prepara Prepara la comida Vete preparándote Porque tu compadre Ahí va con toda la raza Saludos a Fren El relámpago de los teclados Tuxpan Valencia Santiago Saludos para mi sobrina Vianey Valencia Oza Ariane Saludos a mi esposo José Ángeles Que no lo puede escuchar Que no lo puede escuchar Porque le tocó trabajar Pues la retransmisión Amiga Tu comparte Por favor Josefina Vázquez Vendez Yo quiero regalo Bueno Ponte abusado Ignacio García Claro que sí Purificadora La Inmaculada Que no surte de agua Este amigazo Desde la colonia 25 de enero Para él y su esposa Estamos viendo Como siempre Desde la table Dice Quiere juguito de piña Bueno Para Purificadora La Inmaculada De nuestro gran amigo Beto 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 Bueno Para mi tocayo Un saludote Saludos al timbalero Mira nada más Ya encontró aquí Juan El timbalero Bárbaro compadre Ahí dice Especial saludo Para mis amigos De la infancia Ya repetimos Verdad Que lo vemos De parte de Crispín Les manda saludos Mira Raúl Santiago Probe Muchas felicidades Yo lo bendiga Siempre saludos Toda la familia Puño de tierra Ya la tocamos compadre Saludos para Teresa Galindo Que siempre está pendiente De las transmisiones Pero no está bailando Teresa Galindo Póngala a bailar Póngale un cuente Ahí en los pies Para que baile Saludos a Dulce Bernal Pérez Que mañana cumple año Cerro del Cargón Feliz Santiago Saludos para María De Los Ángeles Casimiro Santiago Enviamos la recarga De redes y enlaces Cederes Ya nos reportamos En el Whatsapp Es que no puedo abrir Whatsapp compadre Lo veo aquí O veo Whatsapp Princes Mar Saludos a la familia López Alcín Desde Monterrey Nuevo León Aarón Díaz Yo quiero gorra de gorra Ok Saludos para Yuli De Pasa Larga Adelina Aquí está Mina Vamos a rifar también El pan de rico Pan casero Ada en la calle 16 de septiembre Después de las 5 de la tarde Leonel Márquez García Saludos La reforma Este compadre Que salió en el disco Verdad Que absorbió todo el disco Del volumen 2 de Aipers Saludos a la gente De Cerro del Carbón Bueno Juan García Buenas noches La de Rosario Compadre A ver sigue leyendo Polito por ahí A ver ciencia musical Por aquí Raúl Santiago Saludos a todos mis clientes Que están viendo la transmisión Hernán Viruez Quiero una gorra de gorra Brian Cortés Saludos cordiales Roset Yalat Seritiu Compadre Apártame una gorra Me dices donde La recojo Arriba la música De Aipers Y su grupo Compadre Saludos A Corralíos Coacintla Fan destacado Antolín Reyes Cruz Saludos a mis Para mis carnales Gerardo y Perico Reyes De parte de Antolín Feli Santiago Fan destacado Andy Santiago Agradecimiento A toda la gente De Cerro del Carbón Por su preferencia Lucía Vázquez Nos están viendo Constantino Pérez Saludos a Germán Yalitzi Pérez Mulato y familia Alexander Guerrero Saludos a la familia Méndez Posadas Feli Santiago Claudia Santiago Saludos para mi hermana Clara y mi cuñado Daniel y su hijo Jonathan Saludos para el pequeño Adael Ya que está Ya que se despertó Con la música Adael para bailar No va a dormir Toda la noche Saludos para los papás Que tienen que soportarlo ¿Verdad? Bueno para el pequeño ¿Qué más tenemos compadre? Dice Brian Cortés Felicidades Itlali Vázquez Aipes el mejor José Luis Tiburcio Saludos para Tamara Y Mónica de la Colonia Luis Salas Feliz Santiago Felicidades Antolín Reyes De la Cruz Está chido La música De Aipes Y su grupo Andy Santiago Recuerden Contamos con un servicio A sus fiestas Licenciado Córdoba Saludos a mis amigos Del Mercado Juárez Pueblillo Papán La de parte de Crispín Si me complacen Con la canción De Soy de Pueblillo México Los está viendo Dice CDMX Por ahí Saludos compadre Saludos para México Jiménez Saludos para la señora Rocío Martínez Que está bailando con todo Y para llevar en su casita Ok corto Bueno ahí estamos Ahorita con los saludos La herradura La herradura A ver compadre Vamos a sortear En este momento Los obsequios Que me da la herradura Con todos los que están aquí Bueno por ahí Hágame el favor De anotarme A ver Polito La herradura Vamos primero con la herradura Ok me parece perfecto ¿Quiénes son los patrocinadores Esta noche? Pollito Pío ¿Cómo estamos por allá? En lo que Entro a la aplicación De sorteos Y ver que me está regalando Mi gran amigo De la herradura Andrés Saldón Pollos Moyo Moisés Córdoba Y Hugo Córdoba Redes y enlaces Eder Yael Renta de internet Cibre y papelería Taquería Jiménez Taquería García Pollería Nadia Ramos Taquería Por ahí Baby Taxis Mil ciento cuarenta y siete El Chapis Taxi Mil sesenta y seis El Chivito Internet Fibra óptica Para tus servicios Al número Siete ochenta y cuatro Doscientos once Dieciséis Catorce Carnicería Santiago Y también sitios De taxis Carranza Ahí están Todos los patinadores Que en esa noche Están luciendo Con los premios Comparito Así es Comparo Damas y caballeros Estamos en medio Para toda la gente bonita Así que recuerden Aquí estamos Con la música De Aype Es el mejor Cien por ciento Cumbiambero Directamente Para todos los amigos Festejando En ese veintidós De noviembre A señora Santa Cecilia Nuestra santa patrona Y saludos Para todos los músicos Que nos acompañan A través de la transmisión Y saludos A todos los músicos Que colegas Se dedican a esta gran labor Que es La música sabrosona Y buenas Saludos Para los amigos De aquí De los grupos locales De este bonito lugar De Cerro del Cabrón Para el hechicero de los teclados Allá para los amigos De Furia Salvaje Y para todos los amigos En esta bonita noche Aquí está La música de Aypes Y su grupo en vivo Para toda la banda En esta súper gran transmisión Adelante compadrito Con más saludos Ah como no Y dan los saludos Para toda mi gente Que nos está escuchando A los amigos Que están bailando Muchas felicidades También a ellos A las festejadas Las que llevan por nombre En honor a la Virgen Cecilia Muchas felicidades a ellas ¿Verdad? En este bien Gran día especial Y esa luz se va Hasta Calcahualco Compadre Municipio especial Para Cecilia Hasta allá Nos están viendo Ok Voy con los primeros premios De la herradura En este momento Me está diciendo Que me da Cinco pocos giratorios Cinco personas A ver compadre Tenemos En total Mil ciento ochenta y un Comentarios Hasta este momento Y voy a dar Cinco Cinco pocos A las personas Que sean las afortunadas A ver Mándame luz compadre Allá Este Luces por favor Ahí estamos Cinco personas Recuerden que son Cinco pocos giratorios De la herradura Donde su compra siempre dura Como dice compadre Yo compro Yo compro En la herradura Ahí nada más Ahí estamos Vamos Cinco Doy los nombres De las personas Recuerden que la aplicación De sorteos Está vigente en este momento No se puede acercar a la cámara ¿Verdad? Y van los nombres A ver compadre Anótamelos Claro que sí Para Van los nombres Anótamelos por favor Es para José Ángeles Se lleva un foco Valentín Rabanales Ángel Luna Uciel Esaú Pérez Molina Y Sofía Ramírez Hernández Otra vez José Ángeles Foco Valentín Rabanales Ángel Luna Uciel Esaú Pérez Molina Y Sofía Ramírez Ganadores de focos giratorios Fuerte los aplausos Para los ganadores De focos giratorios De parte de cortesía De la herradura Donde su compra Siempre dura Vamos con otro ¿Qué otro premio tengo compadre? De la herradura Ah de la herradura Tenemos discos compadre Ok ¿Cuántos discos? Tres discos De la herradura Van tres personas Que salgan sorteados Para Para La herradura Tres discos De la herradura En este momento Cargo la aplicación ¿Verdad? No puedo acercar Pero si puede ver Todo está constatado Ya subieron los comentarios Tenemos mil doscientos Bueno Gracias gente bonita Tres ganadores Para Para Los discos Van los ganadores De los discos Comenzamos Cuenta regresiva Si llega a apreciar Cinco, cuatro Tres, dos, uno La aplicación Me manda Zenobio Juárez Ganador de discos Fuerte los aplausos Para Zenobio Juárez Ganador de discos Ahí está Rey David Basilio Fuerte los aplausos Para Rey David Basilio Deya García Fuerte los aplausos Se llevan Disco de la herradura Ahí está Discos de la herradura Ahorita nos quedan pendientes ¿Qué nos quedan compadre? Dos dominos compadre Juegos de dominos Ah mira Dos dominos ¿Qué más nos queda? Dos gorras Dos gorras de la herradura Bueno Ahorita vamos a sortear más Esto se está poniendo Bueno Siga comentando Recuerden Que con su comentario Participa 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 En este sorteo ¿Verdad politón? Así es compadre Recuerde que aquí llegas Participas Y te lleva Grandes regalos Grandes sorpresas De los patrocinadores Como lo son Verretería La herradura Y entre otros Compadre Así que estamos Como siempre Para todos ustedes En el super noche Super noche Sancional Con la música Con la música De Aipes El vaquero Cumbiambero En vivo Para toda la banda Para todos los amigos Así es que En esta super noche Continuamos con más salud Pollito Eso es todo Chicos compartiendo Ese video Ahí por todos los contactos Que están ahí por ahí Terracito Estamos acá Terracito Del micrófono Con verito Eso es todo Por ahí vamos a seguir Rutando A seguir enviándole más música En esta noche Noche sensacional Este dominguito Dominguito familiar Para que baile y goce Saca la chela Saca la bocina Saca por ahí El pollito Pollito asado Pollito frito Asustado contra la familia A ver ya se ha dicho Con la música de Aipes La música del vaquero Cumbiambero Cumbadrito Así es compadre La música que está de moda La música suena con todo La música de Aipes Y su grupo amigo Para toda la banda Para todos los amigos Así es que Continuamos Éxito grande A través de la radio Y en esta super noche Se los presentamos en exclusiva A través de la plataforma De Aipes Y su grupo Así es que en esta noche Vamos a ponerle Saborcito primo Y continuamos Este lote también cordial Para allá Para Nico Nico Hernández Allá por el show De Papanta Ahí está Saludate Compradito cordial El tema de Rosario Dice la siguiente manera Ok Dele compartir a la transmisión Y un like A la página de Aipes Y su grupo Se llama Rosarito Y ven damas y caballeras Y siguiendo la frecuencia Llega la nueva sensación Del momento En esta super noche De transmisión en vivo A través de la página oficial De Aipes Y su grupo Jumbia Jumbia Ritmo y sabor Felicia del músico Felicia del músico Comprito El tema de Rosario A Cielos De Berardo García Para mis amigos Músicos Compañeros Del sindicato De la Croc Sección 50 Para todos 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 ellos Y otra vez ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sap! 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 ¡Sabor! Allá para la señora Antónia García Vega Que salió de la transmisión Con lo que ¡Viva! ¡Viva todo el color! Y para Cándida Vázquez La chica sonriente Rosario Que pasquilla Chuliguaquina Rosario Rosario Que pasquilla Chuliguaquina Rosario De Zongalá A quien más que me nacú Rosario De Zongalá A quien más que me nacú ¡Ven doctor Naco! ¡Oye Rosario! ¡Ven y entregarme ese amor! ¡Chiquitita! ¡A quien la ha expresado! ¡A quien no sepas que es! ¡A quien la salve y gol! ¡A quien no sepas que es! ¡A quien la salve y gol! Rosario Nesuncalá, la quien más ya me nacú Rosario Nesuncalá, la quien más ya me nacú Y el saludo para Marijos Allá por Papantra del Arte Veracruz Ánimo maestra, socorro Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, y véndame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, y véndame ya tu amor Y bien señoras y señores, de botas y sombrero Aquí está el vaquero, y esto es la música que va contigo La música, el estilo y el sabor, inconfundible Del vaquero cumbiambero Oiga nomás, oiga nomás Saludos para Gera y Periquín De parte de Antolín Están durmiendo Y esto suena cañón, suena cañón Vamos ahí, vamos ahí Ándale Juan Carlos Saca las jabomas Y para el taxi, 10.66 Chivito Para mi gran amigo el Chapis Taxi, 11.47 Ya tengo su pasaje Listo Viaje gratis Carbón, papanta, papanta, carbón Sitio De Taxis Carranza Ahorita lo sorteamos Voy a dar dos viajes Autorízame Señor Carranza Autorízame Voy a regalar dos viajes esta noche Porque estamos de fiesta Espero, espero luz verde Redes y enlazos Y de Chael Va a ver recarga Juvia 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 ¡Ajjielas! Hasta donde compadre Hasta Reynosa Tamaulipas ¡Eso! ¡Everardo García! ¡Claro! Saca las chelas ¡Everardo! ¡Ándale que da el llama del escenario! ¡Eso nada más, Rosarito! ¡Ay, estuvo! Lo estaban pidiendo Bailaron Recuerden que tenemos premios esta noche Estamos de fiesta Día del Músico Saludos a todos mis colegas músicos Bolito, como aquí hay grupos, compañero Saludos para los amigos de por allá De la zona de Poza Rica y de Veracruz Para allá para los amigos músicos De Tuxpan, de Rodríguez Cano De por allá de Cerro Azul Tampico, Reynosa, Monterrey Y para todos los músicos En esta bonita noche Que estamos en grande Estamos de festejo Festejando a la santa patrona Santa Cecilia Por aquí para todos los amigos Y si continuamos, compadrito ¡Pollos Mocho! ¡Vienen las gorras de Pollos Mocho! ¡Pollos Mocho! ¡Córdova! ¡Claro! Gracias, gracias Por el patrocinio en la hora Aipes Recuerden, gente bonita Si usted no ha visto la hora Aipes Ahora se tiene que enterar De que la hora Aipes Pasa los martes y los jueves A las ocho de la noche Tenemos premios de a montón, ¿eh? Así que ustedes Denle un like a mi página De Aipes y su grupo Y va a ver que le toca Premio, premio, premio A los amigos que iban entrando Estaban sorprendidos Porque el primer día se ganaron Algo, ¿verdad? Así que denle un like A esta página Donde está viendo la transmisión De Aipes y su grupo Y en los martes Le va a avisar Que ya estamos en vivo Y puede ganarse un viaje Una recarga Lo que usted quiera Porque Aipes Aipes, Aipes, Aipes ¿Verdad? Siempre está muy al pendiente De todos Y ahorita regalamos Pollos, mollo Gorras de pollos, mollo ¿Dónde están las gorras De pollos, mollo, compa? Y te dije que los trajeros De muestra A ver, se quedaron A ver, pásamelo A ver, camarógrafo Pásame la gorra de pollos, mollo Porque por eso mi gente No se anima, ¿verdad? A participar Ya los mostré En la hora Aipes, ¿verdad? Pero ahora estamos Recuerden que Aipes es un grupo Estamos ahorita trabajando En la modalidad por pandemia Aipes Mini, ¿verdad? Así que no se quede Si usted tiene un evento familiar Contrate Aipes Estamos, tenemos el paquete De Aipes Mini por pandemia Donde solo disfruta usted Y su familia Así como vamos, ¿verdad? A estar con nuestros grandes amigos Ahí nada más en una mesita Y nosotros trabajando Porque no tenemos que limitarnos Para, para, para festejar ¿Verdad? Así que ustedes allá en su mesa Nosotros acá lejitos Y la música de Aipes Aipes Mini Aipes Mini le llamamos Así como estamos ahorita Podemos ser Aipes Mini ¿Verdad? Y para que su fiesta salga De lo mejor Saludos a mi gran amigo Oscar Gómez Belisario Domínguez A su esposa Y para su hija Jennifer Creo que es Jennifer, compay Bueno, si me equivoco Por ahí lo noté No se preocupe Vamos Tres gorras de pollos mocho Me lo vas viviendo, compay Ok, vamos a sacar La primera persona Que se lleva la gorra De pollos mocho Es Joana Liaud Ok Joana Liaud Te llevas gorra de pollos mocho La segunda ganadora es La güerita Ramos Ay, güerita Ramos Mira Gorra de pollos mocho Y la tercera gorra compadre Es para Vicky López Vicky López Vamos con otra A ver De una vez Otra Pollos mocho En la barra de Tenistepec A un kilómetro De la barra de Tenistepec Tiene área para acampar Hay pollos en Chipotlados Pollos al Chiltepín Hay pollos Y Ja, ja, ja Hay pollos corriendo también Porque es un rancho A todos asustados Porque pollos mollo Los quiere asar A mi amigo Hugo Córdoba Amigazo Yo sé que me estás viendo Señor Hugo Córdoba Estados Unidos José Isleño Estados Unidos Nemesia Santiago Estados Unidos Benigno García Blas Pérez Hasta Estados Unidos Disculpen Si los omito compañeros Pero Es que están Fíjense como están corriendo Los mensajes Bueno Blas Pérez José Isleño Quien más Quien más A mi amigazo Alexander Alexander Hernández Que dice que va a patrocinar Gorras para los niños Que les va a llegar Santa Claus Gorra Aipes Mira nada más Brian Yo te dije Que Santa Claus Iba a traer tu gorra Aipes Pues dice que va a patrocinar Este amigazo ¿Verdad? Por ahí también tenemos Patrocinio de Nuestros grandes amigos Melesio Valencia Hasta Estados Unidos Un saludote Estamos en Cerro del Carbón Un saludo para mi gran amigo Melesio Valencia Que está patrocinando Por ahí Con Pollería Nadia Por ahí ¿Verdad? Gente que está recibiendo Por ahí algo 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 Viene cortesía De Estados Unidos De este mi gran amigazo Vamos con otra gorra Compadre Con la última Compadre Nos vamos con La personita Que se lleva Daniela Ferrali La ganadora De la gorra Aipes Pollos Moyo La gorra Pollos Moyo A sobecha La falta de práctica Compadre Pollos Moyo Ahí está Pollos Moyo Compadre Ahí está Vamos ¿Quieren más premios? Vámonos con Florería La Asunción ¿Qué tenemos en Florería La Asunción? ¿Pollito? Ándale por ahí Florería La Asunción Te ofrece Esas Esferas 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 Con una rosa Adentro Que tarda Hasta seis meses ¿Verdad? Claro que sí Florería La Asunción Con mi gran amigo Manuel Pérez De la Cruz Encuentra En la calle Dieciséis De septiembre Bueno Ahí está Compadre Vamos a sortear Con la aplicación Tres esferas ¿Verdad? Manuel Pérez De la Cruz Son tres esferas O dos esferas A ver Vamos con La esfera Las esferas De Florería La Asunción Vamos Voy a dar tres Son tres Que me mandó aquí ¿Verdad? Vamos a Ahí estamos A reiniciar La aplicación ¿Verdad? Bolito Saludos ¿Para quién tenemos? Bolito Saludos por aquí Saludos para la familia García Cruz Al señor Florencio García Y la señora Celene Cruz Así igualmente Para el pequeño Andy Y Valentina Compadre Saludos Gracias por toda la gente Bonita Así es que ya lo sabe Estamos en vivo A través de la plataforma Que te proyecta Saludos a través De la plataforma De Aipes Y su grupo Continuamos Compadre Ok Ya me está apareciendo Aquí Vamos a sortear Las tres esferas De florería La asunción Recuerden el eslogan Las flores El mejor Y más bello Detalle Con esta frase Te puedes ganar Muchos premios En la hora Aipes Porque es lo que Preguntamos ¿Verdad? Con mi gran amigo Manuel Pérez De la Cruz A ver Vamos a reiniciar La aplicación Ya tenemos Oh Ya tenemos Mil quinientos Cincuenta y nueve Cada vez vamos Para arriba Gracias Gracias gente bonita Mil quinientos Cincuenta y nueve Vamos Son tres premios Para Para Mi gente bonita Que me está viendo Cuenta regresiva Cinco Ahí está Empezamos El sorteo Bueno La cuenta regresiva Para ver Quienes son Los ganadores Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nombre compadre Para florería La asunción Luis Nahín Hachin Santiago A ver Polito Aplausos Fuerte los aplausos Para La ganadora Florina La asunción Fuerte los aplausos Luis Nahín Hachin Santiago De poza larga Se lleva su esfera Con flor De cinco meses Dana Ramos Saludos Aplausos Para Dana Ramos Aplausos Ahí está Gerardo Reyes Fuerte los aplausos Para Gerardo Reyes Atención Gente de Pueblillo Próximamente voy a lanzar El video oficial De la canción Soy de Pueblillo Espere noticias Si quiere apoyarnos Claro que con mucho gusto Puede reportarse con nosotros Porque queremos hacer un evento Un evento Verdad Simbólico Un evento importante Verdad compadre Para la gente de Pueblillo Verdad Usted que es de ahí A ver que nos dice Ah claro que si Por esta invitación Para toda mi gente Pueblillana Con ese gran video Soy de Pueblillo Compadre Ahí A toda mi gente Pueblillana Pues aquí El creador De este gran ritmo Y sabor Letra oficial De Aipes Y su grupo Ahí está la invitación Esperen Esperen Esa gran llamada Esa invitación Así es compadre Recuerde que lanzaremos Por ahí el video oficial Soy de Pueblillo Para toda la gente Pueblilla Para todos los amigos De los alrededores Ahí está el saludo cordial De parte de la nueva Sensación del momento Aipes Y su grupo En vivo Y a todo Colores Super noche Super noche De transmisión Super fin de semana Sabadito 22 de noviembre Fecejando A la santa patrona Santa Cecilia Así es que Continuamos pollito Con más saludos Eso es todo Para todos ustedes Amigos y amigas Así que compartiendo Ese video Totalmente En vivo Y a todo color Por aquí están los muchachones Y también por ahí Para todos los colegas músicos Muchas felicidades En ese gran día Dominguito Comparito Dominguito Dominguito familiar Ahí Saque la botana Saque la cervecita Saque la botanita Así disfrutando En esa noche Noche rica Noche de domingo Para que siga bailando Sigue disfrutando Con la música La música del vaquero Con bien vero Así es compadre No le hace que mañana No vaya a chambear Me quede en la casa por ahí Al fin y al cabo Que dicen que salunen Y las gallinas ponen Así es que Enhorabuena por ahí Quedamos dormindo Con toda la familia Así es que continuamos En este gran festejo A la señora Santa Cecilia A nuestra santa patrona A la patrona De todos los músicos Compadre Adelante Para Cecilia Santa Cecilia Flores Que nos invitó La comida Bueno dice Que ahorita pasa la cena Ahorita pasa Y falta la cena Dice Vamos a terminar bien cansados Verdad Por eso dice A mi amigo Antolín Tú siempre te sales De la hora Y pues porque Dices que ya quieres cenar Pues si se me antoja Tanto que ofrezco Hamburguesas Tacos y carnitas Y demás Pues que el vino Con hambre Compadre Polito Así es compadre Aquí es que llegas Participas Y te lleva Grandes regalos En esta super noche Si es que ya lo sabe Aquí estamos En esta super gran transmisión Adelante Con más saludos compadre Dice Pueblicho Póngame la canción Soy de Pueblicho Rosa Santiago Un saludo para Luis Santiago Que está en Reynosa Y que ya cuenta con la gran Corra Aipes Y a vez te ganó Te dormiste esa amiga Constantino Pérez Saludos a todos los integrantes De Aipes y su grupo Gracias, gracias Anastasio Tiburcio Saludos a la familia Tiburcio Simbrón Profe Tachito Ay mira Profe Tachito Nomás que se quite Lo de la pandemia A ustedes Los vamos a requerir Para unos videoclips Así que vaya preparándose Sí Y la Cabriales Buenas noches Soy Ricardo El encargado Del sitio Carranza Dando autorización Para los dos viajes Hoy Felicidades Claro que sí Ya tenemos luz verde Para regalar dos viajes Chivito ¿Quieres dar otro viaje? Vicente Vicente Ponga la canción Soy de Pueblicho Dice Ok Taquería Jiménez Disponible para cualquier evento Ya nos dio órdenes De tacos esta noche Y Gidio Amami Pasa Dice saludos Desde Perú Cusco Mira hasta Perú Están viendo Mira gente bonita Salúdame al pequeño Eder Que mañana cumple cinco añitos Y no has invitado Compañina Te estás tardando Casimiro Santiago Ramos Para Eder 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 Que va a cumplir cinco añotes Padrinos Pónganse abusados Cumple cinco años Dice Navas Santiago Saludos para todos los patrocinadores Saludos para mi amigazo Manuel Pérez de la Cruz Claro que sí Ya regalamos sus tres esferas Sponle Soy de Pueblillo Alfonso Gómez Saludos a todo el grupo Son chingones Claro que sí Somos chingones Y campeones Como los cortadores Saludos a todo el grupo Rolas A todo lo que da Pues solamente Recuerden que Solamente ahí pues manejamos Productos de primera calidad Así como nos oyen el disco Así nos va a escuchar en vivo No ruidos raros Nada de chillidos Todo clarito Clarito La voz del pollito Bien que Pías Chingón ahí las bocinas ¿Verdad pollito? Ezequiel Velázquez del Valle Saludos para los amigos De Misante Cal Papantla Veracruz Los amigos del Chote José Vina Juárez Saludos a mi hijo Israel Que está bailando Solo con la música de ahí Pez Sí dos Dice el chivito Dos viajes Mira este que no se raja Miguel Richel Guzmán Saludos para los de la reforma Que los dedica Nuestro paisano el animador Ya lo vamos a despedir Si ustedes no se aplican A su paisano el animador Si no tiene club de fans allá Van para afuera ¿Verdad? Pongan Soy de Pueblillo Vicente, Vicente Queremos escuchar la canción Soy de Pueblillo Ok Quieren escuchar Soy de Pueblillo Pues vamos a complacer Pero antes Sushi Pizawa Gabriela Vázquez So, so, so Ah claro que sí Para toda mi gente Papanteca Y toda su región Esta es tu canción Compadre Y dice Y bien damas y caballeros Aquí está el estilo y el sabor De Aipes y su grupo Oigan nomás Y se llama Sochi Pizawa Ahora con la vecina Y el sabor de Pizurupo Profetachito Y yo te saludo Gabriela Vázquez Y otra vez Berlín Santiago Que baila, que baila Saquería Jiménez Jonathan Misael ¿Estás bailando? Y para todos los amigos De la Sierra del Totonacapan Saludos Cumbia A lo claro A ver el sabor Ahorita un saludo especial Para los pequeños Que nos están viendo Para Sapiel Dylan Y Mayra Echalme Gumbis on Allá para todos los amigos Papanteco Que radican allá por los Estados Unidos Yo te saludo Y se llama Solchi Pizawa Blancs Pérez Blancs Pérez Y ya para los amigos Sonido Cafetero Internacional Allá por Amistad Puebla Ahí está Simón de Cordiales Comorito So, 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 so Miro Cafetero Y el saludo especial Y el saludo cordial Les saludo Y otra vez Díselo de la siguiente manera ¡Vamos! 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 ¡Cachito! Este temazo de la propia inspiración de Aito y Zilupo para todos los hombres de mucha altura y se llama La Cumbia del Volador Allá para la propia cachito ¡Cumbia del Volador! El Chapis Taxi 1147 Probadita, probadita, probadita Del disco, del disco ¡Número uno! Nuestro volumen de Cumbia del Volador Recuerden, hay tres discos de Ipens El Atole Morado Y Quédate en Casa Están pidiendo Soy, 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 soy ¿De dónde, compadre? Soy de Pueblillo Para toda la gente pueblillana Para todos los amigos Y en esta bonita noche Estamos para complacerlos ¿Sabéis que? Soy de Pueblillo ¡Vámonos! ¡Gente pueblillana! ¡Cumbia! Y se llama Soy de Pueblillo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y el saludo cordial ¡Cumbia! Soy de Pueblillo ¡Cumbia! Y siempre brillo ¡Cumbia! 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 Y siempre brillo ¡Cumbia! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Dani Cruz! ¡La arena de su región! ¡Feliz! ¡Tamago! ¡Cumbia! ¡Feliz! ¡Feliz! Y en ese pueblo habría su gente como la arena de esa región De donde sale profesionista de gran respeto y adivinación Eric Dominguez Aunque me encuentre fuera de ella de mi pueblo y yo me acuerdo de yo Con mis padres y mis hermanos siempre me esperan con gran amor Yo digo Soy de Pueblillo y siempre brillo Saco la carta a que quien sea por donde voy Por eso Soy de Pueblillo y siempre brillo Saco la carta a que quien sea por donde voy Y bien damas y caballeros, señoras y señores Aquí está el estilo sabroso para toda la gente pueblillana La música de Aipés Y su grupo Eso, sa, 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 sabor Ándale gorditos, saludos cordiales Y como siempre Demostrando la cadencia y el sabor El estilo inconfundible Que solamente lo sabe hacer Sa, 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 sabor Sabor Cumbia Saco la carta a que quien sea por donde voy Venga el aplauso ahí en casita Venga el aplauso ahí en casita Comparito Soy de Pueblillo, gente Vamos a lanzar el videoclip oficial Soy de Pueblillo No nos dejen solos, por favor Gente pueblillana que está afuera Repórtense para que este evento sea algo espectacular Sea algo que quede en la historia Porque la canción ya quedó para la historia Y se lo debemos nada más y nada menos que a Aipés Y su grupo ¿Cómo estamos, Polito? Ándale, compadre, cómoda Para toda la banda, para todos los amigos Una super noche sensacional Super noche de música Noche de ambiente En este super dominguito Fin de semana Para toda la gente bonita Para todos los amigos Ahí es que está la música de Aipés Y su grupo en vivo Y a todo color racitas Y si continuamos con más saludos Adelante, Pollito Pío Ándale, eso es todo Así que vamos a seguir disfrutando A seguir enviándole por ahí más premios Que ya están los patronadores Ahí echando la casa por la ventana Eso es todo A todos los patronadores Saludate cordial También a todos los músicos En este gran día Felicidades amigos Colegas músicos A este gran día de Santa Cecilia Ok, para los músicos de Cerro del Carbón Compadre, Polito Ándale para el hechicero de los teclados Para Furia Salvaje Y para los grandes amigos de Paraíso Tropical Hermanos, colegas de la música Ya queremos andar por ahí En actuación En eventos masivos Pero no se puede acerca de la pandemia Pero aquí estamos Con todas las medidas preventivas En esta super noche Así que continuamos Compadre, Aipés Ok Si detecta algunos errores Es porque no hemos tocado Desde marzo Milagro Estamos sacando las canciones Porque ya no nos vemos Ya estamos cada quien Separados Divorciados Digo por ahí No es cierto Ahí estamos Recuerden Que en pandemia Tenemos Aipés Mini Eventos de familia Solamente es lo que manejamos ¿Verdad? No, no, no Se limite para divertirse Con su familia ¿Verdad? Puede divertirse Así como está bailando La familia Aquí que nos está atendiendo ¿Verdad? Compadre Tiburcio Ah, claro que sí Ahí saludo especial Para la familia Pérez Santiago Hay muchas felicidades A la familia ¿Verdad? Que hoy cumple años Para Ceci Y gracias, gracias Por esa gran Atención que tenemos Ahí está la felicidad De Aipés Y su grupo Ok Voy a regalar Los dos dominos De Ferretería La Herradura Donde tu compra siempre dura Ahí para mis grandes amigos De Licenciado Córdoba Yara Careyna El Chico Tóxico Para Carla ¿Para quién más? No me has mandado La lista de los nombres Chico Tóxico Ya te propuse una idea Y no me has mandado Nada, compa Y a ver Dos dominos Para la Herradura Son para A ver Lo que dice la aplicación Valentín Rabanales Valentín Rabanales Y Manuel Pérez Cruz Mira Fuerte los aplausos Compadre Manuel En lo que llega El cliente de Florería La Asunción Usted Jueguese Un dominó Bueno Valentín Rabanales Y Manuel Pérez Cruz Voy a sortear ¿Qué más tenemos De la Herradura, compa? Tenemos dos gorras Sobre ahí Esperen la aplicación Y escuchen ¿Quiénes son los pecadores? Gorras De a gorra Lo que todo mundo quería Gorras de a gorra Vamos Dos gorras De la Herradura Gracias Herradura Donde tu compra Siempre dura Ahí está Vamos Estamos cargando La aplicación Saludos Para la bailarina Oficial De la Herradura Para la señora Que se ganó El comal taquero Para Doña Chenda ¿Verdad? Que está allá En el sur bailando Espero que esté bailando Doña Chenda Allá en el sur No me decepcione Por favor Para la familia Que en el sur Nos atendieron muy bonito ¿Verdad? Para Sergio Para su esposa Claro que sí Para la familia Que estuvo atendiendo Para el pequeño Uciel Que ya se ganó Un foco giratorio Para que te marees ¿Verdad? Bueno Bueno Vamos a ver Tenemos dos gorras ¿Verdad compañía? Le meto aquí la aplicación Que tenemos dos gorras De la herradura Viene el nombre De los ganadores Aplicación Si logra distinguir Pues aquí está corriendo Para que digan No digan Que hubo mano negra Ay Marcial Vázquez Buenas de los aplausos Para Marcial Vázquez Que se lleva la gorra De la gorra De la gorra Ese muchacho Desde cuando Quiere la gorra De la herradura No le ha pegado Hoy está de suerte Marcial Marcial Vázquez Le pegaste Es el premio Que siempre has querido Hoy 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 el día del músico La patrona Santa Cecilia Aquí tenemos Santa Cecilia Enfrente No encontramos Otra imagen Más grande Pero pues esta nos sirve Porque la podemos llevar A las tocadas Bueno Aquí estamos Aquí está Santa Cecilia Te dio la suerte Marcial Vázquez Gorra de la herradura Y el segundo Eder Libreros Fuerte los aplausos Para Eder Libreros Que es de paso Del correo De paso Verdad Si es de paso Eder Libreros Por ahí si hay alguien Del paso Dígale Dígale Que se ganó Vamos a sortear Ahora compay Ya que estamos Con papantla Los visteces De carnicería Santiago Atención Vamos a medio kilo De visteces De carnicería Santiago Y voy a Voy a Buscar ya dos nombres De una vez Verdad Para no tardarnos Voy a enviar Visteces Y torta Perdón es hamburguesa Verdad Hamburguesa Andi Beto De una vez los dos A ver el primero Va para los visteces Y el segundo Va para la torta Andi Beto Por ahí anótenme Los compay Verdad Y si usted está Escuchando Verdad Pues ya Hoy está Andi Beto En el parque Los sábados Cada quince días En Cerro del Carbón Puede ser su pedido Vamos A quien se lleva La hamburguesa Cuantas hamburguesas Andi Beto Si me estás escuchando Yo sé que me estás Viendo Andi Beto Verdad Nuestro patrocinador oficial Verdad Cuantas Cuantas Hamburguesas Mientras lanzo una Pero también dije Que voy a lanzar visteces Perdón Primero los visteces Y después La hamburguesa De Andi Beto Confirmo de una vez Vámonos Comienzo Cuenta regresiva Y vámonos El primer nombre Es para los visteces Y el segundo Para la hamburguesa Ahí quedó Visteces Para Aurora Águila Fuerte los aplausos Para Rossi García Que se lleva Cales gratis Dos nombres Tengo saludos Saludos de Aipes Y su grupo Compadre Ándale compadre Tengo saludos También para Paola Bastián De parte de Juan Carlos De allá de La Reforma Que dice que la quiere mucho Y que la quiere bastante Y que próximamente Nos va a invitar al bailongo De boda Allá con Aipes Y su grupo Así es que Continuamos compadre Con más saludos Súper exitazo grande Continuamos compadrito Y que nos invitaron Cuando llegamos Todos sudados Hace rato compadre Y que nos invitaron Del rico y delicioso A Polo Murado A bailar Y bien damas y caballeros Y de la propia inspiración Del vaquero cumbiambero Es el rico y delicioso A Polo Murado Cumbia Sabor ¿Cuántos, cuántos? Nomás diez litros compadre Nomás diez litros Y el saludo cordial Allá para la señora Teresa Velázquez Ahí está ¿Cómo dice? ¿Qué? A polo Muraduro A polo Sur jetzt Y esto sí viene Con etiqueta de cañonazo Upa Sab, 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 sab ¡Sabor! ¿Quiero? Yo también Pero bien frío Y otra vez ¿Cómo dicen? ¡Atole! ¡Morado! ¡Atole! ¡Morado! ¡Ánimo! ¡Ritmo y sabor! ¡Orlando González! ¡Venimos a Copaíton! Y el saludo cordial Allá para el señor Amarillo del Socorro García Y para Luciano Santiago ¡Saludos! ¡Cumbia! ¿Otra vez? ¡Atole morado! ¡Atole morado! Y bien damas y caballeros Ahora sí llega para ti Toda una trayectoria musical Éxito tras éxito Y reafirmando Porque es y seguirá siendo Simplemente el mejor ¡Rrrr! ¡Ujupa! ¡Voy no más! ¡Voy no más! ¡Voy no más! ¡Ace! 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 ¡Vamos ahí! ¡Rrrr! ¡Ja, ja! ¡Rimo y sabor! Y un saludo cordial Allá para todas las amas de casa Que se dedican a ser delicioso y sabroso ¡Atole morado! ¡Cumbia! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Oiga no más! ¡Ahí está el sabor! ¡El estilo incompuntible! Y en esta noche en exclusiva Con la música De El Vaquero Comiambero ¡Oiga no más! ¡Oiga no más! ¡Así! 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 ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Y como dice, cabadre! Échale candela Échale sabor Échale candela Échale sabor Saba 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 Ánimo Juanillo Sáquela compadre Sáquela Ánimo Flavio Peluche ¡Rrrr! Rico y sabroso ¡Atole barado! Y como la bailan Allá por Cerro del Carbón Y se va Ahí está damas y caballeros Éxito grande de la segunda producción Se llama El Atole Morado Así es que continuamos compadre Con más saludos adelante Primazo Ah claro que sí para todos los amigos Que por aquí están bailando Saludo especial para todos ustedes Esperando, esperando verá que estén divirtiendo En este día especial Saludando a las festejadas A las que llevan por nombre Cecilias, como no, en honor a Nuestra Virgen de los Músicos Saludando también al conjunto Veracruz compadre de Pueblillo Y a la banda que se encuentra allá Ahí vamos, vamos con todos ustedes Con más ritmo, más sabor Ok, vamos con más gorras Que esta noche Todo el mundo quiere gorras de agorra Qué chido, ¿verdad? Gorras de agorra Yo solamente lo consigue con Aipes y su grupo Solamente Aipes regala gorras de agorra Por ahí, edición herradura Edición pollos mocho Y demás cortadores Vamos con más gorras de cortador Compadre Dame tres gorras más de cortador Ok compadre, tres gorras más de cortador Sí, porque se la rajan mucho Estos compadres cortadores de naranja De limón Hay que reconocerles Todo lo que tienen que pasar Muy temprano Como dice la canción Salen de su casa Y quién sabe Si regresen Porque tienen que vivir Muchas, muchas Pero muchas Muchas aventuras ¿Verdad? Y sobre todo Muchos peligros Por ahí, por ahí Aquí cerca pasó un suceso Que Dios no lo quiera Que vuelva a repetir ¿Verdad? Para mis grandes amigos Cortadores de Tihuatlán Aquí en corto Que tuvieron un accidente Y pues desafortunadamente Perdieron la vida Y pues un reconocimiento Para ellos Y por ahí Si alguien me escucha De la gente de Tihuatlán Que tuvo un familiar Que se reporte Yo les regalo una gorra Así conmemorativa Si hay alguien A ver gente de Tihuatlán Que conoce a alguien De estos muchachos ¿Verdad? Que chambeando por ahí Pues tuvieron esta Esta tragedia Si son O si son familiares directos Yo les regalo una gorra En automático ¿Por qué? Porque es mención De reconocerse A ver compay Tres gorras Ok, la ganadora es Micaela Vázquez De Cerro del Sabón ¡Ay, mira Micaela! Que se lleva la gorra De cortador Ni moto Micaela Ahora sí Te vas a engorrar A la cortada de limón La segunda persona Que se lleva la gorra De cortador Es para Toribio Jiménez De Palmar Kilómetro ¡Cuarenta! ¡Ay! Ahí está Fuerte los aplausos Palmar Kilómetro Cuarenta Por ahí Melody Jiménez Por ahí Repuértese Por favor Y la tercera persona Que se lleva la gorra De cortador Es para Eufrasia Santiago De aquí de Cerro del Sabón ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Eufrasia Santiago González Los sabores No sé Porque también tenemos Por ahí Grandes se van Por todos los amigos Y si continuamos Con más saludos Adelante compadrito Ok, vamos Taquería Baby Y tercero con la recarga De redes y enlaces En ese orden Porque ahora no tenemos tiempo Para sortear uno por uno ¿Verdad? Empezamos Va a la cuenta regresiva Si logran distinguir Desde allá Va a la cuenta regresiva Vamos Panadería Hada Se lo lleva Francisco Valencia Cerro del Carbón Te lleva Cinco piezas De pan De De panadería Hada Taquería Baby Angie Olmedo Te llevas Te llevas Una orden De tacos De taquería Baby En la calle Venustiano Carranza Justo al lado De taller De Micros Mora Es el indicador Y la recarga Va para Gemma Castillo Pueblillo Compa Fuerte los aplausos Para Gemma Castillo Que se lleva La recarga Hasta Pueblillo Hasta Pueblillo Hasta Pueblillo Ganó Ganó Esta amiga Bueno Si escucharon su nombre Repórtense Repórtense Porque Verdad Para que Podamos hacer Válido Su premio Ya se lo ganaron Solamente tiene que reportarse Por aquí nos dice Saludotes Dice A ver A ver A ver A ver Jerry García Saludos para Cristian Ronaldo Ericano Yo quiero gorra De gorra amigo Ok Todos quieren gorra Todos quieren gorra Bueno Ahí vamos ¿Qué tenemos más Bolito? Así es compadre Recuerde que estamos Por ustedes Y para ustedes Toda la rosa Para todos los amigos Recuerde que tenemos El equipo mini básico Para todo tipo De evento social Evento familiar Porque recuerde que con la pandemia Estamos a su mejor disposición Para cualquier tipo de evento Chico para toda la familia Y así es que en esta tarde noche Continuamos compadre Con más saludos Adelante compadre Tiburcio Te escucho por aquel ladito Primazo Ah claro que sí Vamos vamos continuando Con más ambiente Más música Más sabor Saludando a los grandes amigos Que nos están viendo Estamos en transmisión En vivo Sigan las redes sociales Y compartan Compartan Y compartan Llamamos a vos Que tienen rato Que lo están pidiendo Se llama Wish 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 Quien pasquilla Sincer Y vendamos y caballeros Y de la segunda producción Aquí está Wish Quien pasquilla Tú me quieres Y yo también Pues que pasquilla Aquí pasquilla Aquí pasquilla Pues que pasquilla Pues que pasquilla Aquí pasquilla Aquí pasquilla Pues que pasquilla Que cuando te enojas Yo te hago reír Sa, sa, sa Y un saludo cordial Para toda la sierra De Totonacabón La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, saludos para Ignacio Valencia me dicen Te voy a regalar los esquites Nava Ignacio Valencia Ya está cerrada con tres candados Mi remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Haz de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero esa puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero esa puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Con mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Ah, rechundan al compay! ¡Aquílese! Y se desvienda ahí en casita Para que sigan bailando Al estilo Norteñito de Pichurupo ¡Ainamás! ¡Ainamás! Esto tema lo estamos pidiendo Y que tiene tu mirada chiquitita Y aunque me vuelvas loco preciosa Como te traen polito Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristenza y soledad Porque amiga querida Sin desinquietarme Que empujes el ojo Señal de amistad Si acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor ¿Ya vieron quien grita en el disco? No 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 Dicen, saludos desde Pueblillo, dicen, que están viéndonos allá, Francisco Gómez, Fernando Almedo, Santiago, saludos para mi mamá, María de Los Ángeles, Santiago Pérez, Estarrenoso, Tabulipas, y dónde está Beto, compay, Gandhi, Santiago, muy bonitos corridos, Gerardo Hernández, Zitácuaro, Michoacán, saludos para Poza Larga, bueno, para la gente de Poza Larga, dice, los enanos, ¿quién es la canción de los enanos? Ya, esa, viene en el disco número 3 remasterizado, ok, esa versión que les dimos fue nada más la probadita, profisad mi gorra, que hago para ganarme una, pues compadre, no participes, te mandé los likes y todo, estuvieron ahí, y nada, que te registras, saludos para mi hermana Mariana Monserrat, ok, Monserrat, te asigno de una vez el esquite de Esquites Nava, ya no lo voy a sortear, porque tú estás reportando, te lo regalo, Monserrat Valencia, vas por tu esquite mañana con Esquites Nava, saludos al integrante de Aipes, al de las percusiones, mira, nada más, tiene, Jorge Sánchez, saludos para Santa Cecilia Flores Luna, que el día de hoy está cumpliendo años, que la pasa fenomenal, en compañía de su familia, pues Santa Cecilia está cuidando a su hijo, eh, saludos desde Coatzintla, saludos, profe, Xavi Ramos, mira, el de la cámara, aquí tenemos tu doble, Xavi Ramos, jaja, se llama Alexis, nada más, Leticia, saludos para mi papá, Catarino, Santiago, vuelvan a sortear pollo, Nadia, Ramos, pues, nomás me dieron medio kilo, jaja, quiere otro, otro medio, ¿verdad?, para hacer la pachanga completa, qué mala eres, amiga, ok, ¿qué creen?, ya nos vamos, dijimos dos horas y ya tenemos dos horas y media, Polito ya está cansado de la voz, yo ya quiero tomar algo, porque mi garganta está reseca, ¿verdad?, jajaja, así que ya nos vamos, gente bonita, ahí nos quedaba nada más, dice, saludos para la gente de Paso de Valencia, desde Texas, para todos mis amigos, ¿verdad?, que nos apoyaron, saludos, Andrea Márquez, saludos para Alejandro Valencia, Ormedo, dice Efraín Valencia, Gerardo, saludos para el maestro Alberto Barrera, muchos saludos, muchos saludos, mira, ya aumentó nuevamente, ay, mira, estos se conectan, se desconectan, vuelven a entrar y vuelven, ya subió nuevamente el número de personas que lo están viendo, recuerdo, recuerden, martes y jueves tenemos la hora Aipes, ahí también hay premios, denle like, esta página debe compartir para que se lleve todo, ¿verdad?, dice, por ahí estamos, y quiero agradecer a mis grandes amigos de Estados Unidos que apoyan la hora Aipes, para mi amigazo Blas Pérez, Blas Pérez, que siempre ha estado muy al pendiente de la hora Aipes, gracias amigo, para el señor Melesio Valencia, que es de aquí originario, de esta población, pero que se encuentra allá y también está reportando con nosotros, para mi gran amigo José Isleño, a toda la banda que se encuentra allá de La Concha, Papantla, que están en Brooklyn, Texas, para, para Nemeche, Santiago y Benigno, García, que también apoyan la hora Aipes, ¿quién más por ahí?, para Alexander, que próximamente va a apoyar la hora Aipes, para mi gran amigo Hugo Córdoba, gracias, gracias, para Antolien Reyes, que siempre está al pendiente, para Taquería Jiménez, todos mis patrocinadores, redes de NCC de Israel, Taquería Jiménez, Taquería García, Pollos Nadia, y en Papantla tengo a Taquería Baby, a los taxis Chivito y Chapis, también tengo a la base de taxis Carranza, frente al Che, también hamburguesas Andy Beto, Ferretería La Herradura, que fueron los primeros que confiaron en nosotros, gracias, licenciado Córdoba y gracias, Yara Careyna, verdad, y a todos los muchachos que trabajan ahí con ustedes, para mi amigo Manuel Pérez de la Cruz, Florería La Asunción, para Carnicería Santiago, que también ya se une con nosotros, para Expendio de Pan Casero, ADA, y si omito alguno, mil disculpas, verdad, pero aquí tenemos muchos, 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 muchos saludos, Dana Ramos, dice, vuelvo a sortear pollo, ah, que quería pollo, saludos para la gente de, para Andrea Márquez, para Alejandro Valencia, dijimos, para Joel Icona, saludos, para el Chapis, que se encuentra en Tuxpan, o Chapis Méndez, ok, no es Chapis, no es Chapis 1147, saludos a la familia de Simbrón, dice Raúl Santiago, todo muy bien, felicitaciones, ya te, por ahí te va, se va a reportar, Aarón Cruz, que está por aquí viéndonos, desde Pueblillo, está en Poza Rica, saludos, Aipe, saludos, amigazo, Pérez Vázquez, gracias a un corrido, para despedir, primo, si hace toque un corrido, pues no los bailes, verdad, tú eres, nada más, de las que escuchan, otra hora, profe, dice, pues, horas extras, quiere pagar, ya te vas, compadre, ni una gorra, te reportas, te reportas, Héctor Gutiérrez, por favor, otras dos horas, profe, y Sabi Ramos, tengo sed, Sabi Ramos, así te hace sufrir el zorullo, verdad, es que Sabi Ramos, está acostumbrado a la mala vida, saludos, desde Tizayuca Hidalgo, Jesús Castillo, el adio, costo de contrato, te los doy por imos, compadre, tengo tres paquetes, Aipez Mini, Aipez Basic y Aipez Full, pero ahorita no nos están permitiendo Aipez Full, solamente Aipez Basic y Aipez Mini para familias, verdad, Ericano, gracias por las rolas, gracias a ustedes, Ericano, y a toda tu familia por seguirnos, Ángel García, saludos desde México, Evelyn Morales, saludos, fan, ok, Nava Santiago, otra, otra, otra hora, dice José Luis Tiburcio, bueno, por aquí vamos entendiendo, no sé, bueno, a ver, otro temazo, compadre, vámonos, un tema, a ver, compadre, ¿qué tenemos? Ah, claro que sí, gracias, gracias por esos apoyos, también por esos grandes saludos, ahí está el saludo especial para Primitivo Bernabe, que nos está viendo allá en Pueblillo, ahí también para la familia Vázquez, que se encuentra presente, esa es la presencia de Aipez y su grupo. Así es, compadre, damas y caballeros, aquí estamos como siempre, la presencia musical, la presencia inigualable, el sabor inconfundible de Aipez y su grupo en vivo, y a todo color, esa súper gran transmisión en vivo, a través de la plataforma de Aipez y su grupo, en esta bonita noche, así es que, ya lo sabe, ahorita que estamos en vivo, y a todo color, así es que el tema, de los temas sabrosones que vienen por ahí, en el amplio repertorio del vaquero cumbiambero, en esta bonita noche, se lo presentamos en vivo, y a todo color, así es que se llama, el tema de Yolandita, para que la baile, para que la goce, y para que la disfrute en casita, así es que, continuamos a la manera y al estilo de Aipez y su grupo, simplemente el mejor. Ándale a los temas guapachosos, de los temas, viejitos pero bonitos, al estilo original, de los temas que nunca pasan de moda, el tema de Yolanda, para que siga disfrutando allá en casita, y los que están bailando, háganlo, háganlo, todavía tenemos más música, para todos ustedes, amigos y amigas, al estilo original de Aipez y su grupo, en vivo a todo color, el tema de Yolanda, tiene ritmo y tiene sabor, y saludos, Francisco López, dice, puro caltima, sí, pero no mandas nada, a ver, Francisco Gómez, nada más pura lengua contigo, compadre, Nemesia Santiago, saludos para toda la familia, Santiago, claro que sí, Nemesia, saludos, claro que sí, nuevamente, Pueblio Pantla, Eladio Martínez, saludos desde Tlaxcala, bueno, vámonos Yolandita, especialmente para mi camarógrafo, verdad, que le gusta el tema, para el segundo, Xavi Ramos, saludos para Xavi Ramos, que nos apoyó haciendo el player, compadre, de esa transmisión, para mi amiga Xavi Ramos, échale ganas, compadre, estamos trabajando fuertemente, y ya sabes la propuesta que tenemos para ti, ahí estamos, se llama Yolanda, pero Yolanda... Y bien damas y caballeros, aquí están, a través de la plataforma de Facebook Live, la música, y el estilo original, del vaquero cumbiambero, ¡Siga bailando! Al estilo original, esto es su grupo, como dice, ciencia musical, suave, 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 ¡Vamos ahí! El saludo con el amigo que me ve desde la Ciudad de México, dice... Cuando te vi por primera vez, ¡Oh! Aquellos momentos no puedo olvidar, cuando te vi por primera vez, aquellos momentos no puedo olvidar, yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar, yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero, ¡Cumbia! Y bailando sabrosos, sabrosos, ¡Vamos y caballeros! ¡No vale volumen! ¡Sa, sa, sa! ¡Ven, seleccionos, abonos ahí, mis grupos! ¡Como goza! ¡Ánimo, Leobardo Jalixson! ¡Eso es lo que le gusta, Primazón! ¡Uh! Y solo espero que me digan decir, para no vivir desesperado, y ahora espero que me digan decir, para no vivir desesperado, aquellos momentos me hiciste feliz, las bocas horas que pasé a tu lado, aquellos momentos me hiciste feliz, las bocas horas que pasé a tu lado, Yolanda, ¿sabes que te quiero, Yolanda? ¡Y por ti me muero, Yolanda! ¿Sabes que te quiero, Yolanda? Y me desespero, Yolanda, y me desespero, ¡Vamos, compadre! ¡Al estilo original! ¡Del vaquero! ¡Cumbiambero! ¡Uh! ¡Rimo y sabor! ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Eso es el recuerdo! ¡Lo sacamos del baúl! ¡Le damos una pequeña desempolvadita! ¡Y se los presentamos en vivo! ¡Y a todo color! ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Ay, pez! Su grupo Fiencia musical Babysmix Póngale sabor Póngale candela, la candela y el sabor ¡Cumbia, cumbia! Y suena el violín, suena el violín Y ahora con más power Con power de la cumbia ¡Eh! Ahí vamos, ahí vamos ¡Qué genial, algo, compadre! Estaban pidiéndole la de los hernanos Y acabamos de pasar el día de muertos, ¿verdad, Polito? ¡Bien, compadre! El tema de los hernanos viene para la tercera producción Así es que espéralo muy pronto Y suena que suena de la siguiente manera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y estamos, caballeros! ¿Cómo se oye? ¡Vamos al tiempo original! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Allá por Tantoyuca, camarito A toda la raza chantolera Del estado de Veracruz Allá por los amigasos Tirso San Pedro ¡Ándale, Tirso, Tirso! ¡Ja, ja, ja! Y el saludo cordial Para todas las cuadrillas chantoleras De la Huasteca Veracruzana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sana, cañón! Ritmo chantolero Ritmo que te enciende Y este es el estilo que va contigo El sabroso estilo del violín ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Y bien, damas y caballeros! Señoras y señores Esto viene con etiquetas de cañonazo Para la tercera producción discográfica Del vaquero cumbiambero Así es que Espéralo muy pronto Para el 2021 ¡Uh! 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 ¡Ánimo, Dani Cruz! ¡Saca la manga! ¡Saca la manga! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Tivo, tivo, tivo ¡Puro sabor con maíz! ¡Y se va! ¡Pero con sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí recuerden! El tema de los enanos Viene en el volumen 3 Que sale como para mayo Para junio O para abril o para mayo Y se va la canción Benita Vázquez Saludos Tili Pérez Saludos Por aquí Antolín Reyes Cruz Dice que ya quiere dormir Minero Santiago Pérez Vázquez Un saludote Javier Reyes El Chapis Que está muy feliz esta noche Ah, no es el Chapis Es el Chivo Saludos Por mi amigo Es el Chivo Que siempre anda feliz Y escuchando las rolas De Aipes ¿Qué pasó con la memoria Chivo? No No se hizo El pollito Eso es todo Para todos los taxistas Allá para Carranza Es todo También por ahí Salce El radio cordial Por aquí vamos a ir Entregándole más música A decir original Por ustedes Amigos y amigas Ya casi en la super recta final De esta transmisión Completamente en vivo De todo color Muchas gracias Por haber mandado su reportito Por habernos saludado Ahí A todos los amigos Facebookeros Comparito Polo Así es compadre A todos los amigos Pero muchas felicidades A todos los compañeros músicos Compañeros colegas De la música Reciban el saludo cordial De parte de la nueva Sensación del Momento Aipes y su grupo A toda la gente bonita Que estuvo en esta Super gran transmisión Ahí está el saludo cordial De parte de la nueva Sensación del Momento Aipes y su grupo En vivo Y a todo color Damas y caballeros Señores y señores Aquí estamos Como siempre Derrochando el estilo Sabroso para todos Ustedes es que continuamos Adelante compadre Coma música Más ambiente Así es que Vámonos bailando Vamos vamos Con la última melodía Para dos ustedes Gracias gracias Muy amables Es la presencia Del vaquero cumiamero Aquí desde Cerro del Carbón Salve también Sí compañero Muchas gracias Por habernos Visto y compartido Este video A través de las redes sociales Con esto nos despedimos Se llama Compia San Puesano Ahí está Recuerden Para los eventos Simplemente Aipes Es el mejor Tenemos equipo mini Familiar Ahorita por pandemia Claro que sí Y también Agradezco A todos mis patrocinadores A todos los patrocinadores De la hora Aipes Y especialmente A los que me apoyaron Para esa transmisión El agradecimiento Para el licenciado Erick Domínguez Que nos ha apoyado Siempre Y para mis patrocinadores Oficiales Ferretería La Herradura Florería La Asunción Burguesa Sandy Beto Carricería Santiago Taquería Baby Expendio de Rico Pan Casero Ada Aquí en Cerro del Carbón Para Taquería García Taquería Jiménez Pollos Nadia Y redes Y enlaces Eder Chael Y se une también Esquites Nava Ok Gracias gente bonita Nos vemos Nos vemos los martes Y los jueves A las ocho de la noche En la hora Aipes Donde ganas, ganas, ganas Y vuelves a ganar Y no nos olviden Estamos por ustedes Y para ustedes Gracias gente bonita San Puesana Y venimos los caballeros Señoras y señores Y la nueva cuenta Aquí está De botas y sombrero Aquí está el vaquero Se llama Ritmo de los timbales Ritmo de los timbales Soy nomás Soy nomás Soy nomás Otro galopeo Sabrazo Tamor, 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 tamor Exit 2 Exit 2 Pero que rica está la cumbia Ajá 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 Recuerden amigos Esta transmisión Fue posible Gracias a Conexiones de vibra De internet Que nos da el servicio Gracias, gracias Vibra óptica de internet Un nuevo concepto en cero del carbón Para que su transmisión sea así de clarito Gracias amigos por apoyarnos Con esta velocidad Para poder subir nuestra transmisión A vibra óptica de internet Teléfono 184-211-1614 Contratelo Gracias por el servicio Y me trapo así caballeros Señoras y señores Aquí está de nueva cuenta El vaquero que le pone el sabor a la cumbia El vaquero que le pone ese toque sabroso Porque él es Y seguirá siendo Simplemente el mejor R... ¡Romero! 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 ¡Sap! 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 ¡Rimo y sabor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima!